muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 21 de red pill podcast lo primero que quería hacer en este episodio es agradecer a todos los miembros de la comunidad privada de telegram ya somos 160 estamos dando ahí bastante información de relevancia ya este mes hemos soltado tres libros en pdf más los libros que los miembros de la comunidad también están recomendando y también quería agradecer a todos los espartanos que están en el canal de youtube de suscripción voy a mencionarles uno por uno luis felipe muchísimas gracias alito pérez gustavo mugas john carlos condori axel nash iván alejandro saucedo leo portela juristas al poder y alan mora martínez gracias a todos por vuestra suscripción en youtube quiero empezar este programa haciendo un pequeño llamado al orden a un jugador de mi amado equipo de fútbol esto me lo acaba a perdonar hoy es el cumpleaños de nuestro cámara burú de borden un fuerte aplauso para él grande burú y que sepáis que si queréis un buen videoclip si queréis cualquier profesional de cámara es vuestro hombre vale así que nada feliz cumpleaños burú un placer voy a empezar este programa esto me acaba de ocurrir ya sabéis que yo estoy un poco tarado y me vienen las ideas a la cabeza y quiero llamar al orden a un jugador de mi amado real madrid hoy en día se dice mucho que vivimos en la generación de cristal y realmente vinicius júnior con su llanto por los inmerecidos insultos bueno inmerecidos por los insultos racistas que recibe vale se ha puesto a llorar en rueda de prensa cuando tiene una posición ultra privilegiada esto no quiere decir que se debe insultar nunca a nadie por su color de piel pero el asunto es el siguiente es realmente un tema de racismo o es realmente un tema en el cual él se está comportando como un capullo dentro del campo yo como madridista lo reconozco porque sólo se le insulta a él estando en una cuadrilla en la que prácticamente hay poquitos blancos y sólo se le insulta a él por tanto las personas generalmente cuando insultan van a hacer daño cuando tú te muestras vulnerable en un aspecto y te sacan del partido utilizando esos insultos la gente lo va a hacer recuerdo que a cristiano ronaldo todo el estadio le llamaba ese portugués que hijo puta es al solo simeones se metieron con él con los cuernos que le puso su mujer ole 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 cornudo simeone también luis enrique tu padre es amonique y generalmente en el fútbol la gente insulta con lo que te pueda sacar más del partido y como es un jugador tan bueno y se desconcentra tanto con este tipo de cosas y él está cayendo en ese juego por favor vinicius eres una persona extremadamente exitosa eres un tío que eres la estrella del mejor equipo del mundo no caigas en no te conviertas en una imagen pública del walk is mo en el cual y sobre todo no intentes dejar a españa como un país racista cuando españa históricamente siempre se ha caracterizado por integrar a todo el mundo en su cultura así que nada con esto empezamos el programa vale que os parece primero vamos a empezar con las presentaciones vamos a empezar por ahí como siempre por favor quiero que me digáis estado civil profesión edad todo lo que consideréis importante vale todo lo que consideréis importante para la audiencia por favor lo contáis me resulta curioso que has estado civil en primer lugar importantísimo vale bueno pues en primer lugar soy soltera importantísimo vengo de madrid me bueno soy sara vale sara soltera de madrid y digo que tengo 27 años aunque no es verdad pero lo voy a seguir diciendo y mi principal fuente de ingresos es oef vale perfecto continuamos pues hola soy michelle y estoy solterísima obviamente tengo 18 años y soy guapa no estoy soltera tengo 18 años y pues me dedico a las redes sociales y pues sí mi fuente más grande es oef oef también vale perfecto continuamos bueno yo soy nun yo soy pre casada lo voy a decir así tengo 36 años bueno soy maquinista de tren hago videojuegos escribo libros tengo un canal de youtube bueno y hago otra serie de cosas y ya está y ya está y no vas a contar nada de nada más quieres que cuente mi libro tengo un libro tengo dos por escribir que no tienen nada que ver con esto hago videojuegos que no tienen nada que ver con esto mi canal de youtube si tiene que ver con esto vale pero las redes soy frígida calvo no nun es que poco más poco más de momento perfecto nun pues gracias continuamos yo me llamo samuel vidal tengo 39 años estoy soltero soy de bilbao de la capital del mundo lo siento y bueno es francamente difícil decir cuál es mi profesión a día de hoy no he hecho muchas cosas bueno yo soy doctor en física he trabajado en el mundo de la investigación soy desarrollador de software he sido consultor he trabajado en inteligencia artificial trabajado en computación cuántica también he sido emprendedor y un diálogo decidí dejar todo gracias a una especie de viralización extraña que sucedió por una aparición mía en la tv2 y he decidido emprender una especie de proyecto personal quiero cambiar españa de raíz me parece esa es mi profesión a día de hoy tu profesión es intentar cambiar este país tan podrido no está dando dinero pero es mi trabajo contratados a eso dedico toda toda mi vida cambiar españa está bien ahora ahora tienes que volver que la tengo que repartir al que diga cosas de basado le doy la pastillita eso sí para que se la tome la vomita y mirada porque si vale continuamos yo soy tara soy pre casada también esperando el anillo para decirlo así y realmente trabajo en hostelería soy metré jefa de sala de restaurante pero digamos que todo mi interés hacia este programa o en general a estos argumentos viene de años en años en comunidades telegram de redfield así que nada esto vale perfecto pues vamos a arrancar vale el programa con las preguntas gracias a todos por estar aquí la primera pregunta que voy a hacer va relacionada con el oef hoy vamos a hablar de varias cosas incluido un tema de animales y demás o sea que sepáis que hoy va a ser un programa un popurrí de cuentos antes de semana santa y por cierto chicos se me ha olvidado feliz semana santa a todos los cristianos de este país vale que no se nos olvide feliz semana santa entonces yo sí pues yo sí yo voy a celebrar por primera vez en años la semana santa así que nada yo la celebraré pero es que siempre se hace siempre se dan felicidades a todas las religiones menos a la cristiana y me parece que este país está extremadamente ligado con el cristianismo y me jode mucho el desprecio que recibe constantemente por tanto he querido hacer un pequeño inciso aquí al respecto contratado aquí contrato yo que nombre que bromas aunque que broma me la tomo que es broma bueno arrancamos porque generalmente gana más de media una mujer que un hombre haciendo oef esto es una pregunta que aunque en los que no nos dediquemos podemos responder yo creo todos vale queréis empezar vosotras chicas dale por ejemplo a ver yo creo que es obvio que la demanda es muchísimo más por parte de los hombres que de las mujeres y aún siendo hombre y dedicándote a oefe el público que tienes también son hombres así que creo que mucha más explicación no hace falta o sea que los hombres que se dedican al oefe generalmente su contenido lo consumen otros hombres generalmente no sea te diría que con total seguridad un 99 por ciento lo consumen otros hombres curioso curioso algo se había oído cuando vino sergio aquí no no me sé porque hay muy muy poco porcentaje de mujeres también que lo consumen sí muy poco o sea en plan que no si hay o sea en mi caso de toda mi vida me ha escrito una sola mujer si una sola pero porque hay muy poco hay muy poco vale para qué crees que se debe esto a ver en primer lugar es porque los hombres están mucho más dispuestos a pagar por este servicio que las mujeres las mujeres normalmente no necesitan pagar por lo que se haga en en olifanzo o por servicios sexuales porque realmente tienen un acceso mucho mayor a ese a ese mercado o sea me refiero cualquier mujer y digo cualquier mujer sin si tiene la necesidad de sexo puede encontrarlo muy fácilmente sin necesidad de pagar por ello otra cosa es la calidad pero bueno encontrar eso es bastante fácil para una mujer incluso a cualquier edad o sea y yo lo he comprobado no yo sino conozco gente que se lo ha comprobado luego el tema de la demanda de servicios sexuales difiere mucho de lo que busca un hombre con lo que busca una mujer si tú te pones a buscar por ejemplo ya profesionales en persona es que no sé tampoco si puedo decir ciertas palabras pero bueno servicios en persona vale las mujeres buscan una cosa muy distinta de lo que buscan los hombres los hombres normalmente los jóvenes buscan algo mucho más rápido mucho más inmediato incluso cumplir fantasías los hombres mayores suelen cumplir suelen digamos buscar servicios con mujeres jóvenes porque lo que quieren es ese tipo de de belleza o sea lo que buscan es la belleza de la mujer la mujer cuando contrata ese tipo de servicios lo que busca es sentirse escuchada que es lo que no tiene en casa entonces porque triunfan más las mujeres o los hombres que se dedican a dar servicio a otros hombres pues básicamente porque son los hombres los que están dispuestos a pagar por eso ya está totalmente de acuerdo buena respuesta samuel pues como decía el gran creo que era rodrigo rato es el mercado amigo la oferta y la demanda el gran rodrigo rato es un servicio que demandan casi en exclusiva a los hombres pero sobre todo es la consecuencia de la constatación de una gran mentira del feminismo la idea de que los hombres y las mujeres somos iguales salvo por los genitales no es así somos extremadamente diferentes prácticamente en todo en ocasiones esa diferencia es algo sutil difícil de notar en otras ocasiones es algo brutal en cuanto a la forma en que se vive la sexualidad en cuanto a la demanda de sexo las diferencias son enormes y son de origen biológico y punto entonces suceden este tipo de cosas y no sucede nada no sé por qué eso debería ser un problema los hombres y las mujeres llevamos mostrando diferencias de comportamiento toda la historia hacemos lo que queremos mientras seamos libres y se nos trate con justicia dónde está el problema totalmente de acuerdo para pues aparte todo esto hay una cuestión que es actualmente en el mercado sexual como decía nune hay una diferencia muy grande no o sea si yo ahora salgo de fiesta claramente tendré muchísima más posibilidad de ligar con alguien de mi sexo opuesto independientemente del target que yo tenga el tema es que claro la se puede decir sí sí es socio se puede decir sí la sí eso se puede decir pero intento no hacerlo mucho tenemos pues señores por basados que no la prostitución da un servicio un poquito más frío es decir no te da lo que es el servicio más personal que puede dar olifans puedo pedir un servicio específico un vídeo específico algo específico entonces toda una conexión como más íntima no entre comillas da un poco esta ilusión de poder acceder a una persona más real del porno y que te pueda dar algo más no por no por youtube te queremos no nos censures es que es complicado ya no por no por importante eso esa palabra concretamente por favor aquí esa es muy muy mala a nuestro amado y querido youtube no le gusta es mucho estoy haciendo la pelota no me desmonetices como siempre es mucho más frío es una cosa mucho más distante olifans va a cubrir esta necesidad actual de tener no 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 tranquila tranquila pero pero por favor hay que tener no 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 estos son los peores minutos además son los que más chequean pues esto nada da un servicio mucho más personal mucho más íntimo entonces claro que al tener que sufrir este gap no de no tener tanta aceptación de parte del sexo opuesto pues es más fácil encontrarlo así sobre todo en algunas categorías de hombres vale me parece una respuesta acertada la de todo el mundo entonces una pregunta no sentís que el feminismo a día de hoy por ejemplo tiene el discurso de la cosificación de la mujer como casáis eso con el only fans es que no sé si hay un turno sí 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 habla ahora mismo si era una pregunta al aire como no a mí me parece una exageración o sea a mí que feministas me vengan a criticar a mí por hacer lo que a mí me vienen gana que si hablando de cosificación y demás la verdad que me como que me resbala un poco no vale pero a mí esa opinión es muy extremista y si sea hay cosificación que hay que abolir obviamente en cómo se dice dependiendo de la situación obviamente una cosificación puede ser dañina sí es que tengo que tener un poco de cuidado con las palabras que quiero utilizar pero jolín en este sentido mucha gente me ha criticado feministas me han criticado mujeres me han criticado por dedicarme a lo que me dedico hablando de que estoy fomentando la cosificación de la mujer o sea yo estoy ofreciendo mi imagen y es que voy a hacer con mi imagen lo que yo quiera que me venga otra mujer a decirme lo que debo no debo hacer o puedo no puedo hacer la verdad que me parece un poco lamentable la verdad vale michelle tú qué opinas estoy de acuerdo con sara porque hoy en día muchas mujeres como que te dicen como nos estás dejando como en mala mala racha por así decirlo en plan mala mala imagen mala imagen por ser mujer y mostrarme a ver cómo lo digo no sólo soy esto y esto soy una mujer que no solamente muestra eso sino también uno habla con sus fans y tal y uno no solamente brinda ese tipo de cosas o sea en plan aquí para expresarte los nervios del principio no pasa nada venga venga que no pasa nada imaginaros que no hay nada no hay focos no están guaperas de cumpleaños ahí no hay nadie vale claro sí lo entiendo es normal chica hombre que broma o sea en plan en plan que no por eso nos tienen que tirar a nosotros sabes a nosotras que ellos se piensan que solamente somos cuerpo y ya está y no es así que sí que trabajamos de esto no sé qué no sé cuántos que damos nuestro nuestra imagen y tal pero que no signifique que seamos personas no como es que como lo digo aquí y lo digo digo normalmente las que no somos putas que no somos eso si no no somos ese tipo de personas no aparte obviamente pues hablamos con los fans y tal y somos corriente porque les llamas fans yo les llamaría clientes no yo les llamamos yo digo suscriptores normalmente porque a mí la palabra a fans tampoco me gusta pero es que no son a ver uno son clientes fans es un chaval que me para a mí por la calle me dice oye jota lo que hace claro es algo igual están los de mi comunidad privada que realmente en cierto sentido si nos ponemos técnicos son clientes también yo les ofrezco un servicio que ellos quieren si ellos lo quieren ellos lo compran pero si son clientes vamos a hablar claro o sea el mercado funciona así no podemos es decir que lo llames fans para no ofenderles me parece un error graso son clientes no total lo llamamos fans porque la página contiene esa palabra entonces estamos habituados a llamarlo así en el mundo interno a avisar un poquito en el mundo interno de esto como quiere yo por ejemplo la gente que me sigue y para mí son prácticamente mis amigos así todo el mundo yo pienso así según no siente la verdad seguro que te sigue cada volado que lloras para atrás y para amigo tuyo no es internet es una selva amigo hay de todos te lo digo yo que a todos a todos nos siguen par de todos lados hazme caso pero yo soy el rey de la paciencia el rey de la paciencia hoy se pondrá a prueba lo que decías si una feminista ve tu perfil en la página azul y claro lo que ves pues básicamente una persona que enseña su cuerpo al solo ver el cuerpo al solo ver el cuerpo y criticarte por ello no te están cosificando solo eres una no eres más que una persona haciendo tu trabajo ya deberían ya saber el mero hecho de que tu trabajo sea enseñar tu cuerpo no significa que haya una cosificación verdad la cosificación es una actitud individual una mujer puede cosificar a un hombre un hombre puede cosificar a un hombre un hombre puede cosificar a una mujer y una mujer puede cosificar a una mujer consiste en tratar a una persona como si no fuera una persona centrándote en una cosa vale ya sea en su dinero en su éxito en su cuerpo y olvidarte del resto en una situación en la que deberías tenerlo en cuenta porque a ver si yo estoy viendo una serie de perfiles y lo que quiero es darle a la alemanita vale es evidente que no me voy a preocupar por el perfil intelectual de la página de la persona que ha hecho esa página es decir centrarte en el cuerpo que estás viendo porque estás disfrutando del cuerpo de mujeres que lo enseñan como parte de un negocio eso no es cosificación y las mujeres pueden hacer lo mismo pueden disfrutar ante el torso desnudo de un hombre sí pero una mujer por el simple hecho de tener esta página ya dice que te estás cosificando a ti misma pero eso son las hemis o sea que vuestras mayores enemigas realmente vuestras mayores haters son las feministas no bueno y las personas conservadoras los extremos se tocan no he dicho de nada es que yo soy conservador te has dado por aludido claro claro a ver yo soy enemigo de lo que hacéis pero no soy enemigo de que se o sea no soy pro que se intente prohibir no yo que hacer locos de la gana eso sí yo a cualquier joven que venga a mí diciendo tío soy un pajero loco le voy a decir deja de ser un pajero loco intenta tener un mínimo de autocontrol intenta marcarte un propósito en la vida intenta también trascender tus vicios y créeme te vas a convertir en un superhombre y como un superhombre vas a ser extremadamente más atractivo para las mujeres a las que tú aspiras o sea sí soy enemigo de la acción pero no soy partidario de abolirla qué te parece está bien sí sí correcto tú ahora quería hablar dos cosas una es que me parece un poco curioso el hecho de no querer ser llamada puta porque realmente yo no veo nada mal tampoco en la prostitución justo que hacer un apunte también diciendo eso para mí una persona que trabaja en oefe es una trabajadora sexual de otro tipo más ciber que es real pero realmente es esto y como no veo nada malo en una persona en una mujer que en sus plenas facultades y en su pleno derecho decida de vender su cuerpo tampoco lo veo más en los fans oefe madre mía tenemos una pastilla azul algo para darle aquí a mi amiga no no pero espera el tema es que me parece curioso que se quiere hacer una diferencia y ponerse digamos en un nivel superior por no estar vendiéndolo físicamente sino sólo imágenes o vídeos estoy totalmente de acuerdo lo consideras prostitución o no por yo lo consideraría más no por porque no hay una interacción física directa a ver yo considero que sea como un grande ámbito que es lo del trabajo sexual y luego cada una es una categoría diferente o sea no es muy relevante la pregunta es curiosidad yo no conozco no entra nunca yo creo que no has entrado nunca no samuel bien samuel contratado con mi cuenta de porja tengo suficiente si tengo una cualidad sea un efecto o sea o sea algo positivo es que soy sincero ya está pero no digas eso y luego perdóname pero si lo dije en la tv delante de todo el mundo hay que darle le retiro esa le retiramos a samuel está por ahora vendías la libertad si defiendo la libertad pero también defiendo un estilo de vida hay que ser sensei la segunda cosa permíteme la pregunta no que tú dices si no es hipócrita no de parte del feminismo repíteme la pregunta por si para engancharme si no consideras hipócrita que se cosifique a la mujer y al mismo tiempo se promueva hoy el only fans pero es que claro hay muchos tipos de feministas pero pero me autodespido pero me vuelvo a contratar ya está volvemos a lo que voy es que es generalmente el feminismo es hipócrita en general o sea está proponiendo una versión de una mujer igual a un hombre y a lo exceso tiempo se pone de víctima porque el hombre es abusón pero ella pues se puede defender tiene la misma fuerza física para poder entrar en determinadas categorías por ejemplo o sea quiero decir que todo el discurso feminista es profundamente incoherente y esto es sólo uno de los varios aspectos en que lo es o sea tú no puedes decir que una persona no pueda vender su cuerpo y al mismo tiempo que tienes todos los derechos de hacer lo que quiere con su vida totalmente 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 a ver yo quería decir una cosa a mí hay una cosa del only fans despedidísimo desmonetizado ya la cuenta sobrevive al directo que es igual nos corta la mitad de gusto que se me ha quedado tú parezco ruswell en noche en el museo el oefe ha demostrado que a la mujer realmente no le importa ser cosificada siempre y cuando saque un rédito económico de ello vivimos en la generación que ha prohibido las azafatas de la fórmula 1 que siempre han estado buenas y siempre han estado ahí pero muchas chicas nada más cumplan los 18 se quieren ir a vender su culo en redes sociales por una suscripción mensual o sea yo no entiendo dónde está la coherencia en este tipo de discurso tampoco estoy de acuerdo con lo de las azafatas no era gente que estaba ahí por su voluntad o sea no lo entiendo totalmente también como todo el discurso de victoria secret no que ahora está muy mal lo de victoria secret porque son cuerpos excesivamente buenos y entonces pues hacen sentir mal es que sabes cómo se llama ahora ahora se llama patricio secret y el secreto es un nardo de 20 igual puedo hacer modelo de victoria secret con mi fucking panza absolutamente sí o sea tú vas y dices que te llamas maría y ya está no sería la primera vez que me pongo ropa de mujer no he visto yo voy a ser la única de esta mesa que diga que sí me parece que participar o sea ganarse la vida a través de of o de no por o de todo similar si es cosificación pero no significa que yo le dé un significado negativo a esa palabra cosificación porque haber cosificación que significa como tal es digamos que te traten como un objeto vale o sea es equipararte a un objeto vale hablando mal y pronto cuando un un cliente un fan se mete en esas páginas elige a través de un catálogo o sea realmente está eligiendo en realidad no ojalá hubiera un catálogo bueno pero cada una se tiene que buscar sus mañas para conseguir eso no lo conozco yo te estoy hablando de otro tipo de servicios vale de contratación en plan en persona vale ahí si hay catálogos y lo que ves son fotografías y empiezas a elegir a ver yo la quiero rubia la quiero con las tetas grandes la quiero contar la quiero con estás eligiendo realmente unas cualidades que se pueden equiparar a elegir un coche o cualquier otro objeto y realmente estás alquilando un entretenimiento efectivamente entonces sí que lo considero una cosificación otra cosa es que eso pueda ser algo negativo yo por ejemplo no lo haría pero si hay gente que lo quiere hacer oye yo estoy de acuerdo contigo realmente si me parece una cosificación pero si es libre a mí claro o sea del mismo modo que te defendemos la libertad la tenemos que defender hacia los dos lados yo te digo yo por ejemplo yo no lo haría pero abogo por el derecho que tienen a hacerlo y por supuesto también al derecho que tienen sus clientes o sus fans a consumir ese producto porque si hay demanda es lo que hay y por mucho que se prohíba por mucho que se trate de eliminar no se va a eliminar y eso es así o sea lo ha habido siempre en todas las épocas en todas las comunidades hasta ha habido hace poco un estudio con monos que se les enseñó a utilizar dinero y en cuanto aprendieron lo primero que hicieron fue hacer eso o sea es como esto es de coña tío una pregunta o sea voy a tocar este tema aquí ya que estamos hablando de libertad y demás pero yo últimamente he estado dándole vueltas a este pensamiento en el cual la libertad se ha transformado en una especie de libertinaje hay se deben de poner ciertos límites para que la sociedad no degenere en esto que ha degenerado bajo mi punto de vista conservador o uno tiene que dejar que la sociedad fluya y que esa fluidez nos lleve a la desaparición son dicotomías internas que yo tengo sabes y me planteo muchas veces a veces cuando para el chavales si los que estáis ahí cuando me quedo así empanado mirando la pared estoy pensando no estoy con la mente en blanco vale y pues una de esas divagaciones y cavilaciones que tengo me ha llevado a ese punto en el cual siento que este exceso de libertad puede que nos haya llevado a puntos extremadamente nocivos para la sociedad ahora bien tampoco le veo solución a ponerle límites no sé dejo esto en la mesa que opináis a ver porque dices que nos que los puede llevar a la desaparición a la de a la de porque misma pregunta iba a hacer o sea porque vale porque los índices de natalidad desde que esta sociedad se ha hipersexualizado son terribles el mundo el mundo está súper poblado no eso es un discurso falaz y te voy a decir una cosa realmente ese es el discurso de la élite para justificar todo lo que se está perpetrando a día de hoy con la famosa agenda 2030 sé que me van a funar pero me la pela ya el asunto no 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 todo no no os vengáis arriba el asunto es el siguiente el asunto es el siguiente si tú pones a todas las personas del planeta tierra una a un metro de otra caben todas en el estado de washington o en la península de yucatán si a tú a todas las personas le das el espacio necesario para vivir en todo el planeta tierra cada persona tendría más de cuatro hectáreas y mal no recuerdo o sea es increíble la cantidad de espacio de recursos que hay qué es lo que pasa que la gente se ha aglomerado en las grandes ciudades y por eso se dice el mundo está súper poblado eso es un discurso simplista es simple pero es que es la realidad no 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 al de la superpoblación si el tema de maltus y esta historia dice un cálculo que decía que la tierra no puede tener más allá de mil y pico millones de personas y tenía razón si no consideras el progreso vale hoy en día somos ocho mil millones de personas y somos capaces de vivir en el planeta tierra como nos alimentamos no tiene nada que ver con la tierra la mayoría de la tierra es estéril e inútil tiene que ver con la tecnología sabías por ejemplo que más de la mitad del nitrógeno que hay en tu cuerpo procede de los fertilizantes químicos ahora los quieren prohibir porque dicen que contaminan pero es precisamente a este tipo de tecnologías la razón por la que puede haber tantos seres humanos en la tierra es cuando tienes en cuenta el factor tecnológico cuando te das cuenta que ni hay superpoblación ni hay ningún problema ni con los recursos la contaminación si es un problema pero es un problema temporal como el cambio climático los recursos son infinitos porque son un concepto económico son infinitos en una economía de libre mercado como nos cargamos la economía de libre mercado entonces sí que estamos jodidos estoy totalmente de acuerdo con eso y vale pero tú crees de verdad que el problema es el libertinaje y no que ahora una persona de 30 años no pueda vivir en una casa suya y tenga que compartir casa pagando 600 euros una habitación o sea yo ahora porque soy bastante privilegiada vale pero la mayoría de gente de mi edad realmente no puede ni siquiera permitirse un piso con su pareja para estar encima pensando en criar hijos sobre todo en un mundo ahora tan con tantos gastos que tenemos con los gastos que crecen con los sueldos que realmente no son tan altos y sobre todo el mercado laboral no está tan regularizado como debería entonces la mayoría de la gente pues trabajan más horas por un sueldo menor de lo que debería cobrar cómo va uno a pensar de crear una familia en estas condiciones creo que es multifactorial creo que el factor económico influye muchísimo también creo que hoy en día la gente no tiene capacidad de sacrificio creo que es un fenómeno social cultural y económico creo que todos los factores influyen gravemente y todos los factores inevitablemente creo que hay hilos detrás para que se nos haya para llevarnos a esa situación en la que estamos claro yo siempre hablo de la sociedad porque es lo que pretendo cambiar porque si tú tienes mentes despiertas todo lo demás se puede corregir pero lo que no podemos perder es nuestra cultura ni nuestra idiosincrasia como sociedad porque ahí es donde realmente vamos a tener muy complicado el darnos cuenta de las cosas quieren a la sociedad dormida quieren a la sociedad apagada si tú la sociedad no tienes espíritu de lucha y ese fuego que realmente ha hecho que europa cambie porque sin revoluciones sin guerras sin decir esto se acabó no hubiésemos llegado a donde estamos a día de hoy si ese espíritu de lucha muere que es lo que yo intento reavivar todo lo demás sí que no va a tener ningún sentido por eso ahí es donde yo me centro más pero es multifactorial yo comparto tu sentimiento pero te pregunto qué consideras libertinaje cómo defines el concepto dónde está la diferencia entre libertad y libertinaje qué es el libertinaje las libertades que a ti no te gustan o las personas que piensan como tú no te gustan no será mejor que vayamos por el camino difícil que es dar libertad total y que aprendamos a usarla porque una cosa es ser libre y otra aprenderla si tú le das libertad total a un niño se va a matar verdad usar la libertad requiere madurez y es peligroso al principio pero sale a cuenta entonces yo sí que creo que debemos dar libertad total y que ese tipo de restricciones son como un camino fácil y un intento de volver al pasado y va a ser peor el remedio que la enfermedad sobre todo porque no va a haber un acuerdo con respecto a qué es libertinaje y si empezamos a prohibir cosas la cosa que ojo quiero dejar claro aquí que yo no abogo por prohibir nada yo he soltado lo que haces es lo correcto es decir como cuestionar cómo se combate lo que tú llamarías libertinaje sin prohibiciones con el discurso con el ejemplo con el ejemplo la lucha ideológica y también eso es lo que hay que hacer estoy de acuerdo contigo yo de hecho soy bastante anti prohibiciones pero sí que es verdad que tengo mis 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 guerras internas pero realmente yo soy bastante libre o sea bastante no soy una persona libertaria creo en la libertad cuanto más libertad mejor eso sí siento que la sociedad para alcanzar esa libertad total de la que tú hablas necesita una educación una educación que el sistema se encarga de que no tenga exacto porque tú para ser libre totalmente necesitas una educación financiera necesitas una educación económica necesitas una educación de historia necesitas una educación cultural de todos los ámbitos que realmente mueven la sociedad amplia para que tú puedas ejercer esa libertad sin que te haga daño porque es algo y como tú bien has dicho tú dejas a un niño libre y se mata no pero tú no crees que hoy en día tenemos la sociedad infantilizada en la cual las personas son niñas adultas ahí tengo un problema papastado lo arreglará hay no sé que papastado está ahí que haces generar una red clientelar de personas que dependen de papastado y papastado realmente tú no puedes vivir sin papastado tú puedes es al revés papastado no puede vivir sin ti cien por cien pero nadie escarmienta en cabeza ajena quiero decir si sabes lo que es un adolescente no tiene sentido tener esa fe que tienen sobre todas las personas izquierdas esa fe absoluta en la educación no nos comamos el tarro a la gente diciendo lo correcto y enseñándoles lo correcto lo correcto lo de encima lo defino yo no y actuarán como es debido no funciona así la gente tiende a hacer lo contrario y tiende a no hacer caso a lo que le dices lo mejor para aprender a usar la libertad es usarla darse la hostia y espabilar hay una frase de federico jiménez dos santos que me encanta que decía libertad para qué que decía lenin pues para equivocarnos porque somos humanos pero al menos cuando somos libres pagamos por nuestros errores y no de los no por los errores de los demás y eso es lo que debemos hacer ser libres cagarla y rectificar porque está muy bien eso decir no vamos a mejorar la educación y con el rollo no vamos a intentar transformar las mentes no funciona si deja que la sociedad evolucione estoy de acuerdo y hay que pagar el precio hay que pagar el precio oye por cierto hablando de eso en el episodio anterior tenía un estudio aquí que no lo cite que es el cómo la sociedad se ha polarizado sobre todo en los jóvenes más que nunca este estudio refleja que por primera vez hay una polarización mayor entre los jóvenes con respecto a sus preferencias políticas y estas polarización y estas diferencias vienen entre hombres y mujeres cada vez más las mujeres son más de izquierdas y cada vez más los hombres jóvenes por primera vez en la historia son más de derechas porque el discurso woke atenta contra su esencia y pese a que se está intentando imponer este feminismo la gente está saliendo totalmente rebotada o sea la gente no quiere saber nada de ese discurso sobre todo los nenes jóvenes eso que acabas de decir se ve reflejado en este estudio que cuando tú intentas imponer algo el efecto es el contrario al igual que también en la generación hoy en día se puede decir que ser conservadores ser el nuevo punk porque realmente eres eres el nuevo punk pero antaño como la la religión estaba más presente el ser un rebelde la gente salía y se rebotaba y se dice sí eso esto estoy totalmente de acuerdo gris aportaba sí es que normal que intenten irse al otro lado entre comillas porque al final si tú escuchas constantemente un discurso que te trata de persona que podría hacer daño a las mujeres de una forma sexual era era así no la palabra que no podíamos usar como era violines eso violines o sea si te tratan constantemente de violinista y tú no eres así tienes un respeto hacia las otras personas y estás constantemente juzgado desde el otro lado no con una con una violencia muy grande además últimamente y te tratan constantemente como si fuese una mala persona obviamente intentas alejarte de esto y el discurso feminista actual es totalmente en directo de estos a los hombres son monstruos que nos quieren quitar de todo y además estamos en peligro porque nos quieren hacer todo daño y no es claramente así ya nosotros hemos construido esta sociedad para que se nos trate de esta forma que injusto y también creo que ahí es donde nos vamos a dar la hostia la que decías tú de darnos libertad para aprender porque del mismo modo que ningún el extremo feminista no es correcto tampoco lo es el otro por mucho que se quiera decir lo que pasa y claro siempre estamos atrincherados en nuestra posición de tenemos la razón y los otros no ahora se trata con el hecho de nosotros somos los buenos y ellos son los malos pero en realidad es lo mismo cuál es el otro extremo nun el ultraconservadurismo de hecho que es ser un ultraconservadurismo porque yo me considero conservador me gustaría ver si yo entro dentro de ejemplo hay muchas cosas de las que dice la red pil muchas no todas con las que yo no estoy de acuerdo con muchas sí pero con otras tantas no por ejemplo yo no estoy de acuerdo con contener un modelo de familia tan tradicional o sea estoy a favor de que la gente lo haga si quiere pero ya increíble se ha ido el viento tampoco estoy o sea no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que se suelen decir sobre las mujeres o sobre la evolución de las sociedades conceptos como el muro cosas así que se suelen decir mucho ahora yo no estoy de acuerdo con eso o con que sea así luego si quiere escúchame no estar de acuerdo con el muro es no estar de acuerdo con una realidad pero luego hablamos del muro porque joder es que el muro es una de las cosas de la red pil que más real es y realmente todos los puntos de la red pila sí pero es que el muro realmente es de lo que es más real y de hecho lo yo tengo muchas amigas que pasan la trintena y me ellas mismas me han reconocido como la atención que no digo que no sea cierto no digo lo que digo es que es cierto para todos hombres incluidos depende no al mismo nivel no a la misma edad puede ser y te digo una cosa habla con hombres que se mantienen y se cuidan físicamente a los 50 siguen siendo extremadamente atractivos para las mujeres y ahora mismo tiene brad pitt que tiene más años que mi padre y triunfa y es así pero se trata de que el muro en general existe para todos sí pero el muro para el hombre no es no no va relacionado con la edad va relacionado cuando él se estampa contra la realidad de que el éxito económico va estrictamente ligado a su atractivo para las mujeres es el muro para el hombre no es la edad el muro para el hombre es el fracaso es el fracaso bien su aceptación es el fracaso el muro para el hombre no es por eso al fin y al cabo claro pero es que eso se dice en la red y claramente eso es una repisa o la cara en la red ya se dice hay un prototipo de hombre estable mientras que el de la envejecimiento el envejecimiento no y esto es duro decirlo pero con las tiquete con las tiquete chicos que os parece si voy a hacer un poco partícipe de esta conversación al chat así que voy a empezar a leer su prensa cualquier pregunta que sea buena la mencionamos vale josé mario espinoza a ver un segundo voy a mover esto aquí josé mario espinoza muchísimas gracias felicidades al camarógrafo cómprate una cerveza aplauso para camarógrafo ahí venga gracias a andrés arias wilson de jesús gracias el feminismo actual es sólo para avalar el comportamiento de la mujer sin que se la pueda juzgar bueno andrés estoy de acuerdo contigo pero es que el feminismo actual es tan amplio y hay tantas vertientes y opiniones y te digo una cosa si el mundo fuera feminista la guerra civil empezaría en cosa de 30 segundos se tirarían de los pelos hasta morir hasta que quedas en calvas todas continúo buenas tardes para cuando invitar a yovana carril con las femis del podcast 19 les duraría un asalto contratado jota contratado winchester continuamos saludos jota me lo veré en diferido porque está jugando colombia pero dejo mi granada arena a la causa que grande eres y ojalá gane bueno depende contra quien juegue pero suerte hombre si juega contra venezuela tengo que ir con venezuela hombre nun cómo se llama tu aplicación eres la más guapa muchas gracias ansan cómo se llama tu aplicación hija puta se llama hija puta no sé a cuál se refiere tienes aplicaciones tengo varias hostias ya ves vale víctor manuel segovia opinión los logros de ellas no superará ser madres los logros o sea este yo creo que víctor lo que quiere decir es que ser madres el mayor logro lo que puede tener una mujer bueno depende depende lo que quiera para mí si no era una persona contratado si entendemos a la especie humana como un animal más el objetivo único fin y más alto de cualquier ser humano pero ojo mujeres y hombres es la reproducción totalmente de acuerdo lo interpretamos como como un animal como cualquier otro totalmente de acuerdo pero si metemos la parte social entonces ahí la respuesta es depende de qué mujer para por ejemplo si a ver nunca por ejemplo si encontramos si tú mañana te vas a casa te inspira dios o los anunakis o quien sea y descubres la cura contra el cáncer y tú aportas eso al mundo sabes y seguramente te pelarían pero bueno vamos a poner el hipotético caso de que no vale tú arreglas eso obviamente hubiese aportado un valor social muy grande pero vamos a hablar claro estamos hablando aquí de que sólo un porcentaje mínimo de personas hombres y mujeres alcanzan tal repercusión social como para que trascienda a un nivel de que sea más importante eso que la paternidad o maternidad estamos de acuerdo no 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 pues no no estoy de acuerdo porque realmente será un poco un discurso egoísta pero a mí lo que me importa en mi desarrollo personal o sea si yo tengo pasiones proyectos sigo un percurso que me haga sentir bien con mi vida pues no tiene por qué aportar algo al mundo con que con que yo viva contenta y que mi desarrollo personal sea suficiente para decir que bien lo he pasado en esta vida que bien lo he hecho como me ha gustado todas las etapas que he pasado ser madre yo creo que más que un logro debería ser una cosa que te nace dentro y si tú no tienes maternidad yo creo que es mejor que no tengas hijos vale estoy de acuerdo contigo pero el asunto aquí aquí es el siguiente una cosa es lo que tú consideres logro y otro es lo que socialmente se puede considerar un logro y qué diferencia hay entre ser madre y ser padre quiero decir si hablamos del objetivo primario de reproducirse también aplicaría al hombre no te puedo responder yo creo que hay una gran diferencia entre ser padre y ser madre tú como padre simplemente tienes pues o sea creo que el mayor logro de la mujer es la maternidad porque sí que requiere un esfuerzo enorme son nueve meses de embarazo tienes que dar a luz al niño y tienes que alimentarlo y generalmente la madre por instinto se suele quedar más con ella en cambio el padre va percute inseminar se larga es decir el mayor logro de un padre para mí es garantizar que su descendencia tiene las mejores opciones o posibilidades en el mundo ese es un punto de vista correcto si nos quedamos en la parte animal del ser humano yo me quedo en ella más somos algo más que animales y estoy de acuerdo te voy a hacer una pregunta que igual nunca te has hecho hoy en día tú puedes mantener a un niño fuera del vientre materno vivo a partir de cierto mes cuando hay por ejemplo un nacimiento prematuro ahora el niño ya no muere en las máquinas llamadas incubadoras y puedes mantenerlo vivo crees que la humanidad tardará mucho en descubrir cómo mantener a un niño vivo durante toda la gestación creo 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 que la humanidad ya se genera dice creo que la humanidad ya ha descubierto cómo producir niños sin la involucrada de de pero ahora bien lo veo yo bien ahí es donde está la pregunta el día y esto es un tema extremadamente sin duda pero el día que eso por ejemplo se generalice y aunque sea por evitar las molestias o los riesgos de un embarazo digamos los hijos se tengan de esta forma artificial qué diferencia habrá entre tener yo yo creo que el mundo va a colapsar antes de que lleguemos a eso bueno no no seas tan negativo yo creo que el mundo no 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 deberíamos permitir llegar a eso porque me parece alejarnos absolutamente de toda la naturaleza creada eso ya es un tema extremadamente delicado y un sacaleches también es natural tiene que haber por eso te digo que la libertad dos vertientes estoy de acuerdo contigo pero tiene que haber ciertos límites a mí no me parece bien por ejemplo pero yo no soy conservador no creo que esos límites existan siquiera vale vale pero yo sí entonces ahí es donde entra mi manera de pensar y mis creencias con el progreso no se puede parar el progreso no se puede parar pero es que eso es eso progreso esa es la cuestión si cuando sea sencillo y seguro y sobre todo más seguro tener un hijo de esta forma y además sean tus hijos y lo tengas de forma voluntaria lo mismo que en día se hace la fecundación in vitro y esto funcione bien qué mujer va a aceptar tener nueve meses el hijo dentro y tal cuando puede hacerlo de esa manera muchísimas muchísimas mujeres lo van a aceptar y está y lo harán libremente y de aquí pero muchas también dirán y es más cómodo de la misma manera que es más cómodo una espiritual en vez del dolor del parto se está retrasando cada vez más o sea yo por ejemplo tengo 36 años yo sí que quiero tener un niño pero yo ya tengo que tener en cuenta que mi embarazo va a ser en caso de que lo consiga va a ser geriátrico y aparte yo tengo unos problemas de salud que en caso de que yo me quede embarazada en mi riesgo de muerte ya va a ser elevado entonces si a mí me plantean esta opción diré pues el hijo o sea si me la puedo permitir si yo quiero ser madre pero no he tenido la capacidad económica hasta ahora pues si sería una buena opción entonces se trata de que si es un progreso en ese sentido teniendo en cuenta que la maternidad cada vez se retrasa más yo lo veo como un progreso en ese aspecto o personas que no pueden tener niños o sea entiendo lo que quieres decir pero no estás diciendo que para las mujeres que han retrasado la maternidad por diversos motivos puede ser un progreso no que retrasar la maternidad sea un progreso en retrasar la maternidad no es un progreso pero a veces las circunstancias que se dan en este mundo tan tecnificado o en este mundo tan distinto son las que son y no se trata tanto de decir no es que el mundo antes era mejor era mejor o es que no se trata de decir bueno esto es lo que hay y como tú bien dices el progreso sigue y eso va a seguir así o sea no vas a poder volver hacia atrás lo que se trata es vamos a utilizar las herramientas que tenemos y el progreso en la mejor medida posible vamos a dirigirlo a un sitio en el que realmente no nos destruya como especies sino que nos convierta en algo mejor y esta es una opción te conviertes en un amis dices vale progreso hasta aquí pero ya no seguimos claro es muy fácil ver naturaleza en todas partes por ejemplo ir a un pueblo y ver unas vacas unas ovejas un sembrado decir esto es la naturaleza pero el ser humano ha descubierto la forma de hacer que especies se reproduzcan para su interés y se modifiquen para su interés incluso involuntariamente ha provocado esto y ya hay algunas especies domésticas de sobre todo cultivos y algunos animales algunas especies de ganado que tienen serias dificultades para reproducirse por sí mismas vale se reproducen porque el ser humano lo hace desde la antigua sumeria se coge el semen del varón con una cánula se introduce y así es como se da la reproducción que tiene eso de natural nada bien pero son animales claro pero quiero decir es una tecnología hablaremos de eso es una tecnología más la tecnología tiene riesgos nos hace daño al final siempre hay un precio que pagamos impresión muertos no con cualquier tecnología pero a la larga coño yo creo que vivimos mejor sí yo no soy anti tecnología lo que pasa es que soy anti desnaturalizar la esencia humana eso sí que soy anti pero qué es la esencia humana pero porque claro hombre mujer pene vagina bueno pero espermatozoide me parece que hablar al micro me parece que todo lo que sea desnaturalizar el proceso de vida no me parece que sea correcto y procesos como por ejemplo la selección genética ahora que también se está pudiendo hacer de mi hijo va a tener una enfermedad genética que a lo mejor es mortal o va a conllevar una serie de consecuencias muy graves para su salud y hay laboratorios que ya han encontrado la forma de poder eliminar ese gen o grupo de genes para que ese niño nazca sano eso sería un atraso o eso sería un avance pero porque ese es un avance y el otro no en qué se diferencian en qué se diferencia el criterio claro claro dónde está la línea escucha 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 calma vale la cuestión aquí es la siguiente vale yo no venía preparado para tener este debate pero ha surgido de esto pero me interesa mucho este tema la cuestión aquí es la siguiente yo no pienso que desnaturalizar por completo al ser humano y que la ciencia se meta en la reproducción hasta ese nivel nos vaya a aportar nada positivo ya la tecnología está dejando una serie de secuelas sociales que son extremadamente terribles ya esta generación de hecho es más tiene es la primera vez en la historia de la humanidad que la generación actual tiene un menor nivel de iq que la anterior y generalmente siempre sube es decir las nuevas son más inteligentes que las anteriores es decir que todo este progreso está ayudando el ojo progreso está ayudando a que la sociedad sea mejor yo creo que no yo creo que todo este progreso está haciendo que las personas tengan cada vez más problemas mentales que las personas cada vez estén más perdidas que las personas cada vez vivan más alejadas de la esencia espiritual que también forma parte del ser humano estamos jugando nosotros a ser dioses y ahí es donde entra un debate interno muy grande en el cual yo digo como me habéis preguntado todos dónde está la línea en la cual uno debe discernir entre una cosa y otra la respuesta es que no tengo respuesta clara tengo que tengo que indagar mucho pero no soy anti progreso pero es que no siento que todas estas cosas que me estáis contando sean realmente un progreso la palabra es que usas algún tipo de anticonceptivo yo yo ahora mismo estoy celibato señores casi tres semanas celibato voluntario estoy que me subo por las paredes no es fácil pero os lo recomiendo vale para tener un mayor autocontrol no hay nada más antinatura que esto chicos madre mía el amor hermoso habría que hablar del historial del firefox no 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 yo llevo ya un tiempo sin consumir no por vale yo ya estoy tal lo que pasa es que sí que soy un hombre que tiene opciones pero quiero decir que en el momento en que tienes relaciones usas anticonceptivos o cada vez que vas con una mujer intentas tener un hijo escúchame 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 yo ahora mismo estoy en esa búsqueda porque generalmente yo sí que por ejemplo estoy en contra de los anticonceptivos de la pastilla anticonceptiva porque sé que genera una serie de trastornos a la mujer increíbles es una bomba hormonal y ya se está demostrando cada vez las nuevas generaciones las toman antes y cada vez las pavas están más tarumas y creo que y creo que si estáis cada vez estáis más tarumas por tanto estamos nosotros jugando a modificar el cuerpo humano de hecho no quiero hablar de arn no quiero hablar de vino inoculaciones vale lo dejamos pero todo este tema del transhumanismo y de mejorar a la especie humana me parece que yo soy bueno no me parece no yo soy un guerrero en contra de todo eso yo soy aquí aquí les pegándose contra héctor y ganaré vale ganaré porque al fin y al cabo la naturaleza se impone y me parece que todo esto no es progreso estáis intentando llamar progreso algo que para mí no te estoy es de cara no no es decadencia y ojo primera vez que él toda la mesa se me pone en contra que cojones está pasando aquí los despido a todos o que una palabra jota dime control con la diferencia control cuando tú controlas esa tecnología y no es más que una herramienta como un martillo eso es progreso cuando mejora tu vida porque si no mejora tu vida y lo controlas pues lo tiras a la basura vale vale la cuestión es que no perdamos el control yo lo que veo lo que veo es que hay muchas personas que no son capaces digamos de adaptarse al mundo moderno han perdido el control y ese es el problema claro que la causa es la innovación que ha causado eso pero la solución es aprender a controlarlo vale hay mil ejemplos en la historia de situaciones así uno que me encanta es por ejemplo cómo se le fue la gente a la gente la pelota a principios del siglo 20 cuando estaban acostumbrados como mucho como mucho a ver un grabado una fotografía de una persona y de un líder y demás y cuando vieron los primeros líderes en vídeo en las películas claro no estaban acostumbrados a la propaganda ese discurso a la potencia de las palabras se les fue mucho la pelota y votaron a quien votaron verdad ahora ya no estamos tan digamos tan verdes en ese tipo de situaciones ya nos hemos acostumbrado un poco vale entonces esto es lo mismo también si si miras en la antigüedad la diferencia por ejemplo entre las sociedades nómadas y el cambio brutal que tuvieron que haber en las sociedades para adaptarse a vivir en una ciudad también te das cuenta que siempre el mismo proceso llega una tecnología nos mejora la vida pero causan una disrupción sobre todo porque somos seres que tenemos una parte primitiva y esa parte primitiva está preparada para o sea nos da una serie de incentivos para que sobrevivamos en la edad de piedra vale y entonces sobrevivir en una sociedad moderna pone en conflicto nuestra parte natural con nuestra parte mental pero el progreso es inevitable porque la tendencia del ser humano es a vivir mejor entonces hay dos opciones o aprendemos y tenemos un futuro brillante o bueno pues yo no llamo progreso a el tema de fecundación in vitro y demás a mí eso me parece yo es que no lo veo sabes yo lo siento muchísimo pero yo veo lo que veo ahora mismo es por ejemplo aquí todo el que me sigue sabe perfectamente que yo creo que hay un grupo grupos de poder que realmente tienen planes y yo siento que el mundo lo siento jesús pero creo que me van a tengo para defenderme de estos algo bueno para defenderme de estos argumentos tengo que tengo que llevarme entiendes tengo que llevarme vale de eso no digo nada el asunto es el siguiente vale porque yo es que estoy me está costando este debate pero no quiero que no sea libre se dice libre se libre ya verás que libertad vivimos que me tumban el canal en cinco segundos si quiero el asunto es el siguiente intentando ser un poquito no demasiado polémico yo soy de la vertiente que cree que hay un grupo de personas que controlan los discursos que controlan las tendencias sociales que controlan los cambios culturales no se dan de forma gradual y también creo que el mundo no es un capitalismo como dice la izquierda el mundo no es un este intervencionista como dicen los liberales yo creo que el mundo es realmente un monopolio es una dictadura corporativista en la cual las grandes corporaciones controlan realmente a los gobiernos las grandes corporaciones controladas por las élites financieras qué ocurre qué 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 ocurre qué ocurre estas tecnologías no están en buenas manos amigo estas tecnologías están en manos de los enemigos de la humanidad estas tecnologías si a ellos les conviene tener trabajadores con los cuales no sean humanos lo van a hacer por tanto hasta qué punto esta tecnología podemos nosotros tú y yo que tú y yo tenemos la misma guerra samuel controlarla ahí es donde vienen mis pensamientos y os digo una cosa chicos este tema tengo que pero eso por eso viene no samuel a mí me encantaría tener un programa contigo ya más hablando boca la cara de esto porque la mesa se está quedando un poquito pero entiendes por donde van mis tiros es decir tengo miedos más que razonados con respecto a todo esto que mucha gente llama progreso yo lo llamo más bien desaparición de la especie humana como la conocemos y creo que por ahí van los tiros y ojo no lo digo yo el mundo está sobrepoblado entonces qué se hace cuando hay una plaga y a los seres humanos se nos trata como una plaga que se les hace yo como agrónomo te lo digo se les fumiga y que están haciendo fumigarnos así que nada continuamos chicos un gorrito de plata pues contestar no porque no tengo respuesta sino porque no quiero yo sé yo sé yo sé que no es un tema que no tenga respuesta pero yo creo que esto se nos ha ido de madre y chavales un gorrito de plata vale vale voy a pasar a una pregunta un poquito más para que las chicas se metan aquí en la conversación mujeres vale chicas que buscáis en el padre de vuestros hijos suponiendo que quiera tener hijos no quieres me parece sensato empezamos empezamos bien bueno entramos por aquí a ver aunque no quiera tener hijos puedo tener una opinión en caso de que empezamos por aquí pero ahora te terminamos contigo tú quieres lo que es mejor que vuelvas ayer vale ver tampoco quiero hijos pues como volvemos a ti vale en el caso de que por eso el mundo están haciendo bien su trabajo el mundo está sobrepoblado y ya nadie quiere ser más la fumigación está haciendo su trabajo bien chicos en el caso de que sí que estuviese interesado en tener hijos lo que buscaría en el padre de mis hijos sería una persona sobre todo responsable a nivel emocional económico que esté presente que conozca el sentido de la lealtad o sea una persona que no me vaya a fallar que vaya a apoyarme y creo que es lo que buscaría también una pareja que era tener hijos o no entonces obviamente si yo tuviese una pareja que fallasen algo de eso no me valdría para tener un hijo o sea yo creo que al final lo que importa es eso no una persona que en la que puedas confiar sepas que no te va a fallar y que va a dar lo mismo que vas a dar tú vale continuo no no michelle no no tienes que ponerle tu palabra vale no estoy de acuerdo en plan de que yo sé vale porque yo he visto tu podcast y ya sé que me lo vas a a voltear evidentemente yo sé que obviamente mi pasado por así decirlo va obviamente a tener problemas en el futuro en el que cuando yo quiera tener hijos vale eso obviamente yo lo entiendo pero quieres primero quieres sí obviamente sí obviamente me gustaría muchísimo sí estoy muy joven pero sí en un futuro sí me gustaría el problema es que claro entiendo vale que pues va a tener problemas con mi pasado vale porque yo sé que las cosas de internet no se eliminan jamás ni se olvida eso lo sé oye contratada contratada eso estoy de acuerdo te has tirado piedras al tejado tuyo pero contratada no yo estoy consciente vale yo estoy consciente no es que esté diciendo que odie mi trabajo o que lo esté haciendo porque porque no tenga otra cosa que hacer no a mí me gusta mi trabajo pero sé que me va a traer problemas en un futuro cuando yo quiera tener ya mi familia eso lo sé para eso sí que me gustaría tener una pareja una pareja una pareja que esté de acuerdo obviamente y que acepte el pasado que yo tuve en plan de que no 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 me vaya como a echar eso en cara en plan de que tú que eras una no sé qué que eras no sé tantos vale porque obviamente pues ahí no va a fluir nada a mí me gustaría que mi esposo me apoyara de que tuviéramos hijos y los educaramos de una manera en la que vale en algún momento me va a ver en algún momento me va a ver de de ya eres consciente de eso si yo estoy muy consciente es obviamente lo sé por la pregunta michelle imagínate tú estás en internet y ves a tu mami de repente haciendo eso cómo te sentaría no da igual igual sí juan a mí me da un patatús que me caigo para atrás de la silla tú es que yo no sé si yo pueda decir esto porque es que hay varios países que eso es ilegal el incesto pero como 15 a ver en plan que yo no sé si yo pueda decir esto pero en plan de que me da igual porque yo a mi madre pues yo la he visto obviamente o sea como que lo has visto si yo sea en plan esto está turbio 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 escúchame el turbio metro está a punto de explotar el continuo continuo a mí se cuenta cuenta los imperios en alegría por ahí vale a ver ha pasado momentos en los que por contenido por así decirlo pues hemos hecho cosas juntas entonces no me da en plan ese esa cosa de mi madre me caigo muerta esto es real obviamente eso se puede ver en pelín me quito el sombrero de verdad ante la digamos la interesa de decirlo cuando si lo has hecho porque querías adelante yo jamás haría algo así pero me parece de putos locos pero bueno no o sea es que ellos en plan no me da esa tú escucha yo está yo he escuchado muchas vainas pero es que una vez que tienes la mente abierta el conservador apetado sí sí se traumatizan esas cosas o sea tu cabeza las comprende estamos intentando normalizar grabar contenido sexual con la mamá bueno por favor yo no lo haría pero tampoco voy a criminalizar a quien la mamá no 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 yo no la estoy criminalizando yo estoy anonadado ya te has visto la cara estoy flipando no me esperaba algo así no me esperaba algo así madre mía claro pues entonces se cae todo el argumento de a mi madre tal cual o sea básicamente has tenido relaciones con tu madre joder si una persona puede normalizar eso también puede normalizar pero es que tú sabes el daño que está haciendo que esos tipos de cosas puedan llegar a normalizar ojo ojo esto es grave yo te digo que si una persona puede normalizar eso con su propia madre tener esa confianza y verlo como algo aceptable te puedo tocar un poco los huevos jota imagínate que conoces a una chica joven y te gusta y conoces a su madre y es una milf muy atractiva y te ofrecen hacer algo entre los tres te parecería tan monstruoso monstruoso que alucinas tío por el amor de dios Samuel tío que tipo de porn shop con su vestuero es que yo tampoco lo haría yo tampoco lo haría o sea para mi es inconcebible pero yo por ejemplo cuando lo dice ella pues si ella en su cabeza y su madre lo tienen así normalizado y aceptado o sea yo voy a hacer una pregunta cuántas personas hasta el día de hoy se han dedicado al no por y cuánta gente traumatizada hay o sea no creo que sea algo tan grave voy a mencionar a Riley Reid por ejemplo gente habrá obviamente no 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 muchas Lana Rose Lana Rose Riley Reid y para los pajilleros que nos estén viendo son dos chicas que no os aconsejo que busquéis porque os vais a encontrar con los que os vais a encontrar pero han salido extremadamente traumatizadas y yo hablando del caso de Michelle me parece que ahí no quiero entrar mucho en este tema no quiero tal pero me parece que ahí puede que haya un tipo de abuso infantil de pequeña y me eras menor espero que no 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 a mí me parece extremadamente turbio no quiero indagar más de la cuenta pero me parece que ese tipo de cosas no deberían ser normalizadas bajo ningún concepto el hecho de que una persona tengas relaciones con su madre y las actrices no porque son hermanas y actúas hermanas o Sheila Ortega me parece lo más jarán pecado o sea que hay bajo la gafa es que yo no lo haría porque es que yo con mi hermana por ejemplo es que no me dio ni un abrazo porque esto es a lo que me refiero yo que el libertinaje está llegando hasta o sea es que el mal cuerpo que se me ha quedado yo de o sea de verdad que es serio serio es decir que me parece que esto ya está pasando de castaño oscuro pero lo respetamos porque a ti te parece monstruoso que a ver que yo no puedo respetar que una persona tenga relaciones con su madre lo siento muchísimo pero no puedo no puedo no puedo no puedo o sea si tú ves ese tipo de libertad ese tipo de liberalismo eso ya no es libertad eso es libertinaje absoluto a mí es algo que me parece mal que yo no haría pero yo voy a respetarlo siempre siempre y cuando lo hagan libremente adultos y no perjudica a ti te hace un daño a nivel personal exacto tú no vas a poder dormir después de lloverte distinto estoy jodido eh o sea no estoy jodido voy a tomarte una pausa y tal estoy traumado de hecho estoy por irme a echar agua a la nuca y así Dios me va a costar dormir hoy estoy traumado bueno continuamos ¿cómo defines al padre de tu hijo? Michelle vaya bomba asultado eh pues yo una vez con mi padre no 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 cuando tenía cinco años y totalmente normal no 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 por favor yo creo que eso se salta alguna que otra norma biológica pero bueno unas cuantas correcto eh ¿qué busco yo en el padre de mis hijos? de mi hijo bueno eh a ver eh yo hasta hace poquito bueno hasta hace poco hasta hace unos años no me planteaba tener niños pero porque porque no tenía capacidad o sea cuestiones económicas y cuestiones de vida pues no tenía capacidad y desde pues de aquí a unos años eh ya más o menos me va bien he encontrado una persona con la que estoy de manera estable y ahora eh vamos si me lo he empezado a plantear y vamos ya desde que nació mi sobri pues ya es como quiero quiero uno de esos efectivamente eh entonces ¿qué es lo que busco? pues básicamente una persona que esté dispuesta a lo mismo que yo que sea leal o sea yo lo que no quiero es una persona que luego vaya a decir oye no pues aquí me quedo y y que se pire o sea la idea es las relaciones son difíciles entonces se trata de encontrar una persona con la que cuando te enfrentes a una dificultad entre los dos seáis capaces de solventarlas porque un niño acrecenta todos los problemas que tenga una relación y ninguna relación está exenta de ellos entonces es encontrar una persona con la que hayas encontrado esa forma de comunicarte para arreglar los problemas y que digamos la idea de crianza que tengáis sea la misma porque si no hay ya eso es súper importante eso es entonces eso es lo que yo buscaría vamos busco en en el padre de los hijos ¿tú qué buscas en el padre de tus hijos? joder independientemente algo parecido algo parecido no soy a ver no soy ejemplo de nada soy una persona muy particular para todo ¿vale? uno entre mil siempre ¿vale? cualquier cosa que me preguntes siempre te voy a sorprender ¿de qué equipo eres del atleta? y seguro pues soy del deportivo ¿dónde vas? ¿de la coruña? de la coruña bien entonces claro pues yo tengo mi propia forma de pensar y en cierto modo soy un poco femenino entonces quiero eso una persona que se comprometa que esté ahí que me ayude en mi vida que si yo tengo un proyecto me acompañe en ese proyecto no busco ni una mujer florero ni me centro en el físico eso me importa menos ¿qué es una mujer florero? vamos a definirla aquí por favor una mujer que no participe de tu vida por así decirlo ¿cómo que no participe? a ver mujer florero es una ama de casa ¿mujer florero es ama de casa? no no mujer florero es una mujer que solo está buena y hace jiji para la foto y ya no nadie quiere eso nadie quiere eso a cambiar pañales y ya está la clave es me importan más los aspectos personales que el tema estético tampoco puedo exigir demasiado ahí en ese tema ¿me explico? pero al final la respuesta es la misma oye oye podrías perfectamente entrenando y siendo un jodido oso legendario estoy en ello estoy en ello tengo que decirlo porque igual mi entrenador personal me está viendo 120 gracias a Adrià 120 he levantado de sentadilla oso oso eso es entrenamiento y mejora constante en eso se basa la red bien contratado de nuevo gracias no es verdad que antes me has dado por culo con lo de Adrià que al final buscamos todos como un poco lo mismo en una pareja que en el padre para tu hijo o sea yo creo que no hacemos una diferencia bueno es que tú todavía no has hablado yo he hablado horas y horas y largas y tendidas y la audiencia lo sabe por eso yo aquí hoy en esta mesa después de que hayas emitido la pregunta ¿qué busco hoy en la mujer? no pero falta ella perdón yo no quiero hijos pero te podría contestar a la respuesta con que ya tenga una así no me vienen a buscar a mí los hijos en mi caso mi pareja tiene una hija de una relación anterior y yo creo que es el mejor padre que he visto en la vida es una persona súper atenta tienen una relación con la antigua bueno la antigua novia que es increíble y esta niña está creciendo en un ambiente que normalmente se considera complicado ¿no? para personas como muy conservadoras o sea en un separado ¿no? dos núcleos familiares y no he visto llevar a cabo una crianza tan atenta tan coherente de dos personas separadas como lo he visto en ellos entonces yo creo que si en algún momento de mi vida se me tuviese que ocurrir tener hijos sería con la pareja que tengo porque es un padre espectacular ¿cuántos años tenías tú Tara? no te lo voy a decir ¡oh! señores, señores el muro no existe no he llegado todavía el muro no no, no, no imagina has llegado porque no quieres decir tu edad eso significa murazo ¡pam! estampada que no habré que es broma voy, pero pero la realidad es la siguiente si el muro no existiese las mujeres no mentirían con su edad ¡ojo al dato! vale oye, yo no mentiría con mi edad si no me dedicas a lo que me dedico vale también es verdad pero es que tú tampoco quieres ser mamá y digo, bueno, ya tampoco ¿verdad? pero ¿por qué mientes entonces? vamos a indagar vamos a llegar al fondo de eso es una tontería es porque quiero morir a los 27 años como los grandes entonces cada año cumplo los 27 ¿a los 27? bueno, ya te ves un dato ¿no? X menor que 27 no, no ha dicho que ya va cumpliendo 27 mucho tiempo ah, vale X mayor que 17 bueno, el muro existe pero puedes encontrar la puerta es decir, si ya tienes pareja de la vida encarrilada exacto el muro está detrás el muro pega el muro pega sabe sobre todo cuando dicen ay, ¿dónde están los hombres de valor? ¿dónde están los hombres de valor? pues los hombres de valor no quieren saber nada de mujeres que se han pasado todos sus 20 años de liana en liana como quien dice el que entendió entendió y realmente ahí es donde llega el muro y se dan cuenta de que el atractivo que tenían cuando estaban en sus 20 ya no es igual cuando están en sus 30 y la calidad de las opciones que tienen no es igual mejor ahora que cuando tenía 20 años oye hace así todo que grande mira, yo a mí lo que me gusta decirle a mis amigos de los grupos redpill de Italia es que yo he llegado al muro pero le he puesto papel tapiz oye, pues me alegro mucho ¿pero tú tienes amigos redpillers allí o qué? sí yo soy un redpiller suave tú no eres redpiller tú eres conservador no tiene nada que ver no, yo tengo mis cosas de redpill sí, pero porque te has enganchado a la redpill para justificar tus cosas conservadoras totalmente es que la redpill es que realmente la redpill tiene muchas cosas de conservadurismo lo que pasa es que hay cosas que yo no estoy de acuerdo que me parecen inmorales que defiende la redpill yo no creo que a una buena mujer un hombre le deba de ser infiel pero es que tampoco es exactamente así a una buena mujer un hombre no le debe de ser infiel hombre, por supuesto bueno, depende pero no dice depende pero lo que dice la redpill es que el hombre está más propenso a tener relaciones con varias mujeres y que la mujer está más propensa en buscar el mejor partidario posible pero realmente no tiene por qué esto llevar a una infidelidad o sea en el momento en que el hombre encuentre porque es lo que decía Samuel o sea no estamos hablando solo de animales entonces en el momento en que entra otro factor humano que viene de la sociedad en el momento en que tú encuentras tu pareja ideal entre comillas pues te puedes quedar tranquilamente con ella no hay necesidad de ir inseminando es más es pura biología tanto la tendencia del hombre a fijarse principalmente en el aspecto de la mujer lo que es una digamos una adaptación cerebral que hace que veas con más facilidad una serie de rasgos cuya implicación es que esa mujer está sana que es fértil este tipo de cuestiones mientras que la mujer lo que busca es alguien que pueda encargarse de los hijos que va a tener con él ¿vale? y sí hay cierta exclusividad en el ser humano ¿vale? y hay un enamoramiento es decir tú puedes hacer un escáner cerebral a una persona que está enamorada y ver los circuitos cerebrales que se activan que son específicos del enamoramiento incluso las hormonas que se que se segregan y en la proporción adecuada es decir esto está estudiado y hay pruebas de que es así es decir tanto las diferencias entre hombres y mujeres como el propio enamoramiento el amor romántico son algo de origen biológico y voy a hacer un pequeño matiz ese enamoramiento no dura nunca en el largo esas hormonas no se mantienen entre 6 y 8 meses después más te vale tener algún nexo personal algo nada porque la sensación desaparece y señores por eso por eso el enamoramiento no te puedes fiar de él porque no es algo racional es algo hormonal por eso la redpile eso es uno de los puntos claves de la redpile enamórate racionalmente es de las cosas más clave que se le puede decir a los hombres pero eso es antinatural es decir precisamente lo que hace el enamoramiento es que te corta la razón en lo que respeta a tu pareja a hombres y a mujeres por eso yo no me dejo guiar por esas emociones tan está bien luchar pero ya tú mismo defiendes que contra la naturaleza es jodido es jodido es jodido es jodido es jodido pero aún así uno puede un hombre es decir tú puedes primar tu razonamiento por encima de esas hormonas sí yo creo que sí por ejemplo no os ofendáis una chica que sabes que no te va a convenir en el largo plazo por ejemplo que tiene fotos en internet por ahí no sé qué y no sé cuántos y tú eres un hombre muy reputado sabes que eso te va a pasar factura reputacionalmente hablando porque claro vas a llegar a un bar de la mano con ella y se la han cascado cinco con tu novia no es algo que te dé estatus y el hombre biológicamente está diseñado para buscar estatus por tanto puedes cortar ese enamoramiento porque no te has enterado no te lo ha dicho y deliberadamente racionalmente decir no me conviene e irte pese a que te duela nadie está diciendo que no que te deje de doler está diciendo que lidies con ese dolor por una buena causa que es mantener tu reputación intacta un concepto el ser humano al ser no solo un ser biológico sino también racional tiene una capacidad que es que cuando sabe algo de cómo funciona su cuerpo o su cerebro entonces adquiere la capacidad de combatirlo con más facilidad es decir hay una realimentación negativa en sus circuitos cerebrales y puede combatir esas sensaciones que de otro modo le impulsarían irracionalmente entonces efectivamente el saber que cuando estás enamorado puede que no estés viendo el jodido elefante en la habitación que es que tu pareja tiene un defecto gigantesco y eres la única persona en el planeta tierra que no lo ve el hecho de saber eso de antemano ya sea por una clase de respiro porque lo has encontrado en la wikipedia ¿vale? te puede ayudar a que no caigas en ese error gordo efectivamente funciona así por eso esto es importante porque muchos hombres se guían por ese proceso hormonal en el cual hay mujeres anda que no hay mujeres con un botar sí pero ellas lo tienen más complicado ellas son más emocionales que no hombre las mujeres tienen la misma capacidad de conocimiento que nosotros y pueden aprender igual que no hombre que no no de hecho son mucho mejores que nosotros en eso y te voy a decir por qué ¿en qué? perdón un hombre tiene unos niveles de testosterona casi estables la mujer en cuanto empieza a menstruar tiene niveles de hormonas sí totalmente muy locos incluso hay días del ciclo que dominan el estrógeno otros la propia testosterona y otros la progesterona y cuando dominan la testosterona es cuando quieren agarrarte de los pelos y meterte en la cama chicos si algo aprende una mujer a hacer sí no ahí mandan los estrógenos cuando la mujer está ovulando sí efectivamente ya en el día 12 que es el máximo y en ese momento de cae y entra la testosterona digamos para ya el folleteo a eso me refería yo sí pero cuando sale la testosterona es cuando la mujer está contenta como te he dicho de los pelos para meterte en la cama me refería de malas me refería para pam 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 claro me queda diciendo como me está corregiendo claro no como he dicho lo de tirarnos la testosterona es la hormona que básicamente te dan ganas de estar 24-7 teniendo relaciones sexuales cuando la mujer está súper ovulando es que tiene mucha testosterona por eso yo os digo que os digo a la gente generalmente que la mujer tiene que entender que no debe de jugar con la testosterona de un hombre porque lo más cachonda que ella se haya sentido nunca en su vida el hombre se siente todos los días 20 veces más de media así que por favor respetad un poquito la testosterona y no calentéis rabos vale micro sí exacto exacto si vais a calentar cocinar y por eso hay más demanda por esto funcionó F claro exactamente porque el hombre no tiene la necesidad de estarse sacudiendo la nutria 24-7 y en resumen si hay algo que aprende a hacer una mujer por pura supervivencia es a gestionar esos cambios emocionales que tiene cada 28 días entonces tiene más gimnasia que nosotros bueno 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 o eso era antaño porque yo ahora mismo veo que lo gestionan bastante efectivamente efectivamente hay un problema digamos educacional y de ideología y se le dice a la mujer que la feminidad es algo perfecto que no tiene problemas asociados que se deje llevar por sus sentimientos que no tiene por qué ser racional y eso da lugar a personas que son básicamente niños que se comportan como animalillos con 25-30 años y es muy patético muy patético sobre todo lo que se ve es gente a la que nunca le han dicho no y no aceptan ni que le digan una opinión contraria te denuncian por agresión no me jodas vamos a ver no eres un adulto funcional ya no se trata de cómo pienses totalmente totalmente estoy de acuerdo ¿algo que añadir a este tema? no vale pues vamos a continuar con otra preguntita todas las personas tienen el mismo valor en el... ah vamos a leer superchats venga gracias por recordármelo hostia es que tenemos aquí una aliada que flipa Luis Vivas muchísimas gracias Okami Espartano au grande J el fans no paga el cliente si eso va para ti Michelle Cristian Loyo un dólar apoyando al patriarcado aquí Ray Havana contratadísimo esta generación por primera vez está dispuesta a abandonar sus principios y valores en busca de ganancias económicas no viendo que son como una mercancía Pero es que lo hacemos todos al final y de manera consciente Claro o sea al final si yo yo tengo que renunciar a muchas cosas para trabajar en lo que trabajo y aunque no trabaje en OF muchas veces no puedo pasar las navidades con mi familia y esto es obligarme a no tener determinados legames o cosas para trabajar o sea esto realmente vale por todos no solo por ellas Sí vale Continuamos Gracias perdón es que estoy ahora mismo leyendo los superchats chicos que sepáis que yo tengo yo soy monofásico puedo estar atento a una sola cosa al mismo tiempo y por eso a veces como medio desconecto perdón te perdono vale gracias por el contenido y este tema te mamaste vale te mamaste significa para los que no lo sepáis que soy un puto bicho vale Irwin Cruz menciona que Netflix vale lo mismo que su chocho que cabrón eres tío eres un personaje joder macho oye tío ponedme un tic estas cosas que no me no me lo esperaba no me lo esperaba Grande J con el máximo respeto tienes algún mensaje para todas las venezolanas y ecuatorianas que han venido a mi país a ser cariñosas y tomar la vida fácil felicidades por los casi 200k Blader mira a todas esas venezolanas y ecuatorianas hay que entender que hay un factor socioeconómico extremadamente importante en el cual el estado de supervivencia en el que se encuentran esas personas es mucho mayor te lo digo como persona que ha estado ahí hay muchas mujeres que deciden pasarla mal y mantener su dignidad intacta pero también es más comprensible en esos países que se dediquen a esas cosas que por ejemplo aquí en España teniendo todo a su favor un sistema de sanidad pública un sistema aquí se hace únicamente por dinero y en cambio siento que en Latinoamérica se hace muchas veces por supervivencia hay que hacer una clara distinta por necesidad totalmente hay que hacer una clara distinción entre ambas cosas vale o sea y conozco alguna chica que realmente es webcamer y es buena chica es buena chica pero una cosa no quita la otra no, no quita la otra pero las decisiones hacen que las personas te perciban de una forma o de otra y sobre todo si hablamos en el mercado de citas que es la siguiente pregunta por tanto una mujer que se dedica a eso para mí nunca va a ser apta para el matrimonio jamás en la vida ahora bien habrá otras personas que sí algún conde duque de betanzos os aceptará imagino eso es lo bueno de ser mujer que siempre tendrás alguna opción yo personalmente considero que es extremadamente si tienes opciones generalmente el hombre suele escoger alguna que no le vaya a dar esos quebraderos de cabeza con un pasado tan turbio sobre todo ¿lo dices por ti? ¿yo? sí no, yo soy un hombre ventajas del patriarcado ¿entiendes? yo te voy a decir una cosa yo que no tengo miedo a decir mi edad te voy a decir una cosa ya que te saco unos añitos ¿vale? cuando tienes veintitantos y tal se habla mucho de lo normal de lo habitual y tal y sobre todo las personas se suelen ceñir a eso cuando pasas de los treinta te empieza a sudar todo bastante y cada persona toma su propio camino y te das cuenta que hay de todo te digo yo que habrá hombres suficientes que acepten una mujer así incluso sin que sean unos betas es más te digo una cosa y me voy a mojar si fuese la mujer adecuada que tiene todo lo que yo busco hoy yo le perdonaría ese pasado porque no tienes opciones Samuel que te hagan por culo es verdad tío es verdad tío es verdad que coño opciones escúchame Samuel tío esto yo no al final esto es una guerra con tío pero vamos a hablar claro es verdad si tú me lo has dicho tío es realmente esto es así si tú te pones hecho un maromo te pones así y las mujeres y te conviertes en la persona que quiero que te conviertas porque tienes todo mi apoyo créeme que vas a tener opciones y hay mujeres que si tienes la opción de escoger y si de todas esas opciones la que más valora él la que más le ha convencido la que mejor persona es tiene ese pasado ¿sabes qué le haré? le daré una de estas pero en azul pues vale y como te digo como ya tengo ya casi 40 casi me la sudará bastante ya lo sé y seguiremos siendo amigos igual que yo me llevo yo me llevo bien con todo el mundo pero realmente ojo entiende esto he dicho antes que busco algo muy específico y eso es lo que restringe mis opciones ya ya yo también tengo tengo mi público y tengo una personalidad magnética y te digo una cosa he rechazado a bastantes más mujeres que mujeres me han rechazado a mí a lo largo de mi vida ole porque yo busco algo muy específico me parece cojonudo pero es que ¿qué es eso muy específico? pues ya lo he dicho algo más parecido a lo que busca una mujer en alguien repítelo vamos a hablar de esto me basó en la persona busco un busco ¿sabes lo que busco? ¿sabes la palabra? busco una valquiria yo soy un guerrero y quiero una guerrera a mi lado y no me vale cualquier otra o sea a ti te vale una prostituta para seguir en tu lucha hacia el lado de esa a ver tú imagínate yo busco unos requisitos si tiene un pasado me da igual si tiene esos requisitos si tiene lo que busco yo se lo perdono todos tenemos un pasado ¿me explico? vale entiendo y lo mismo que te puede dar vergüenza no a mí me da vergüenza eso no a ti hablo en mayestático que luego en internet estés yo que sé tu madre desnuda o lo que sea también te puede dar vergüenza por ejemplo si te sale el hijo o la hija feminista te puede dar vergüenza verme a mí en la TV hablando contra el feminismo este tipo de cosas cuando te expones te expones ya 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 pero totalmente la cuestión es la siguiente tú te quieres dedicar a la política ¿no? sin duda vale imagínate Samuel Vidal aquí están las fotos de su mullere pum Samuel Vidal empieza y es un festival de tragar nepes de plástico créeme créeme que va a afectar reputacionalmente muchísimo a tu carrera política es decir por lo menos mi mujer no tiene rabo como ciertos jefes de estado y te van a hacer vale te vuelvo te vuelvo a contratar bien bien ya se da cuenta que encima rima bien bien me ha gustado me haría igual por eso por eso en mi Instagram hay una foto en la que salgo yo disfrazado de mujer en un evento que se hace cada año allí en Euskadi que los hombres se disfrazan de mujeres y las mujeres de hombres y van miles de personas es muy divertido no pasa nada pues ya me llevarás pero yo iré de macho ibérico el trans poteo le llamamos trans poteo disfrazados increíble lo que se aprende vale continuamos con pernicioso o qué ya no se nos hizo ver al temach en este podcast porque el tema se ha retirado de la vida pública luego de haber sido ahuyentado por el feminismo mexicano temach estás invitado no huyas que aquí hay guerra que dar vale aquí eres contratado y bienvenido con 18 años no sabe cómo es la vida laboral y lo que se tiene que esforzar un hombre para facturar mucho dinero dinero fácil mujer fácil grande jota sobre tema restricción versus total libertad pregúntale a Sodoma y Gomorra cómo les fue con llevar la libertad de extremo claro son textos bíblicos no hay evidencia científica de que haya existido Sodoma y Gomorra pero yo estoy contigo creo que al final acaba degenerando en pues eso en una especie de distopía en la cual ya no se sabe distinguir qué es lo correcto de lo incorrecto y tengo mi guerra tengo mi guerra buen comentario me ha hecho pensar dueños alfa by cavalier bien joder me gusta el nombre las palabras fans es para que no se sientan ofendidas y accedan voluntariamente a la cosificación con la realidad de que son prostitutas modernas aceptan la realidad de raíz de su trabajo es prostitución ¿qué opinas de esto? no me reitero en que la palabra fans la utilizamos por costumbre porque la contiene la plataforma en la que trabajamos o sea no es cuestión de que o sea no le damos ese sentido a la palabra cuando hablamos de ello es porque estamos acostumbrados a llamarlo así porque es como funciona la plataforma es por el término de la plataforma o sea realmente nos resbala totalmente o sea no lo vemos así y como te digo yo por ejemplo digo suscriptores puedes llamarlo clientes a ver en verdad si es que da igual si da igual yo simplemente era para hacer un pequeña pim puntilla la gente le gusta el salseo continúo las palabras ya lo he leído formar ey 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 por qué se mueve ey 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 flipas como te va a caer a ti Michelle ahora mismo estoy empezando a leer un poquillo y te va a caer la del atún pero a ver a ver a ver a ver el progreso tecnológico disculpa el troleo ya sabes joder es la virgen es que se me ha ido pero que de super sai ¿no? ¿eh? madre mía flipas flipas Dios tú tenemos un jaleo vamos a estar aquí 20 minutos ¿qué? ¿ha limpo bocado o no? desde Costa Rica sí no 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 escucha pero Samuel de Costa Rica de toda Hispanoamérica eso es un movimiento hispanoamericano señores viva la hispanidad siempre por eso esta lengua es tan importante me parece ridículo que ciertas zonas de este país atenten contra una lengua que se habla por creo si mal no recuerdo más de 380 millones de personas como lengua nativa para que hablar una lengua que si no es por las subvenciones estatales habría desaparecido porque es la evolución ridículo viva España que no pude decirlo en la TV y siempre me he quedado ahí ¿por qué? porque no surgió pues aquí lo puedes decir viva España bien dicho coño sí señor continuamos los tiempos difíciles tú 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 que se me ha pirado esto aquí madre mía formar una familia hoy en día no es tan difícil económicamente hablando ni el mundo está tan jodido como dicen es todo un discurso CEO el típico eso iba por ti CEO el típico machito yo se abogo por prohibiciones como por ejemplo las relaciones transedad con chiquis ya que si prueban y se arrepienten la consecuencia será fatal pero yo creo que eso no entra dentro de la libertad total de la que hablamos porque eso ya no es libertad porque un niño no tiene libertad ¿por qué trans con niños? ¿qué pasa? que si eres cis puedes estar con niños nadie nadie pero bueno yo creo que se ha entendido perfectamente que está haciendo un claro está mandando un claro mensaje en contra de los pedorros que gobiernan este mundo tú escuchas este podcast está jodido está en el alambre te queremos YouTube te amamos YouTube te queremos no nos canceles no nos canceles YouTube te amamos demasiada gente dice libertad cuando quiere decir irresponsabilidad esa gente no quiere ser libre sino no pagar las consecuencias de sus actos no rendir cuentas accountability bien dicho contratado 10 de 10 sí son justo 10 pavos así que todo un día perfecto bien joder Daniel miembro durante un mes hippies contratado los tiempos difíciles crean hombres fuertes los hombres fuertes crean tiempos difíciles los tiempos fáciles crean hombres débiles los hombres débiles crean tiempos difíciles hagan sus conclusiones muy cojonudo a la pregunta sobre diferencia entre libertad y libertinaje para mí el libertinaje es que creen que pueden hacer de todo sin consecuencia curioso interesante la red pill tiene verdades más crueles para los hombres pero las mujeres son las más ofendidas cuando mencionas el mura empoderadas igual lloronas contratado continuamos si tus logros como mujer ¿quién lo va a difundir a lo largo de los años si no tendrás descendencia? Josemi ¿qué has dicho? estaba diciéndome la pila pero no pues muy mal muy mal despedida si el progreso descubre cómo sacarle el cerebro a este señor y le cambian su forma de pensar ¿sigue de acuerdo con el progreso? es que no había entendido bien la primera fase si el progreso descubre cómo sacarle el cerebro a este señor y le cambian su forma de pensar ¿sigue de acuerdo con el progreso? claro hay un él he hablado de control es contigo control yo tengo que tener control sobre mi propio cerebro si me gustaría que ampliara sus capacidades como está haciendo Elon Musk con Neuralink y esta idea de expandir los cerebros conectándolos con cerebros artificiales y que hagan telepatía conceptual consensuada le llama a él dice que puedes abrir vas a poder abrir el coche con la mente este tipo de cosas es un poco peligroso es extremadamente peligroso yo no sé si estoy de acuerdo mantener el control si mantengo el control pues oye ¿por qué no? pues hoy se ve eso tantas personas que como trabajaban y no le ponen atención a sus hijos crean personas confundidas que se creen perros y gatos mi teoría es que los animales evolucionarán para su existencia ejemplo los cerdos que siempre estuvieron cautivos por generaciones serán venenosos para nosotros no no tiene sentido no funciona así no pasa nada no pasa nada no pero está bien que lo piense y llegue a su conclusión sí bueno en el embarazo se crea el vínculo materno estamos locos eso es cierto yo creo que se forma una gran parte del vínculo pero a través de unos químicos es así sí sí pero que a mí o sea eso es un tema muy complicado yo no quiero volver a tocar ese tema porque me van a funar que flipas la paternidad no es solo nacimiento por eso chicos aviso un segundo vamos a hacer otro canal en el cual podamos explayarnos un poquito más y aparte en la comunidad me gustaría hablar de todos estos temas en la comunidad privada no hay censura de hecho el strike que tenemos en youtube es por el directo que hice para la comunidad aquí tenemos dos miembros de la comunidad que han ganado un sorteo para el cual venir son Quique y Álvaro así que un aplauso para ellos venga bien así que chicos ya sabéis información e interacciones con personas digamos afines y que buscan porque yo me llamo a mí mismo un buscador de la verdad ahora bien qué es la verdad es un tema muy complicado pero sí me gustaría llegar al fondo de las cosas aunque sé que moriré sin saberlo todo eso es una cosa obvia y evidente pero sí que me gustaría saber todo lo posible y ahí están personas que tienen esa misma inquietud y realmente yo me conecto una hora al día y la gente está ahí bastante e interactuando y por eso se están montando una cosa bastante chula siempre y cuando no hablen de tonterías cabrón que no hombre he tenido que poner orden un par de veces déjalos que camelen que decías déjalos que camelen déjalos que camelen claro que sí continuo la paternidad no es solo nacimiento incluso en el escenario de úteros artificiales no implica la supervivencia de esos niños ya que el vínculo es importante precisamente para el no abandono pero elimina un poco una parte de la diferencia entre la paternidad y la maternidad pero eso no es bueno una parte eso no es bueno bueno todo este progreso no está haciendo una sociedad mejor sino haciendo una sociedad con gente acostumbrada a lo fácil por eso el descenso en IQ totalmente de acuerdo con él pienso que las que trabajan en UEF son prostitutas de encuentro potenciales la tecnología evolucionó una nueva forma de prostitución saludos Jota yo siempre voy a defender vamos a defender o sea a mí yo digo lo mismo que han dicho otras chicas que han venido aquí previamente quien lo quiera llamar prostitución que lo llame a mí no me afecta en absoluto no me molesta pero hay algo que está claro que la prostitución implica una relación sexual física en persona y aquí es que es que lo es realmente la definición es esa claro entonces lo vuestro es trabajo sexual claro o sea yo no pero no es prostitución no es no por libertinaje Jota libertinaje la realidad es esa a nosotras es todo online entonces si lo quieren seguir llamando así pues si les hace felices llamarlo así adelante vale chavales trabajo sexual vale técnicamente hablando es lo que es me gustaría vivir lo suficiente para ver un mundo ciberpunk saludos desde argentina primera vez que engancho un vivo siempre veo un diferido gracias rober Eduardo Lucía muchas gracias Juan Valerio muchas gracias progreso tecnológico no es igual al progreso humano o ético ser conservador ser conservador es estar atento a los cambios Jota para este tema debes traer al picalibro pues contratado picalibro me gustaría traerlo aunque no sé quién es disculpa el troleo ¿de qué os reís cabrones? es que ¿quién es el picalibro? no sé pero sabes que el típico machito es una persona que siempre comenta y siempre suelta un factazo por la boca ¿ves? ha defendido muy bien el punto mejor que yo lo ha hecho porque yo me he visto un poquito acorralado diciendo damn ha jugado la carta ética la carta ética es muy buena es muy importante progreso disculpa el troleo ya sabes costumbres del chat totalmente el progreso tecnológico es inevitable lo que no es inevitable es el uso que se le da a dicha tecnología hay que abrazar nuestra naturaleza las medidas eugenísticas son el primer paso al objetivo del artista austríaco del siglo pasado control un tirano diciéndote lo que tienes que hacer ese es el problema da igual que sea el pintor austríaco usando tecnología que aquel lunático mongol que salió de la estepa con la espada matando a cuchillo que por cierto mató más gente hablo de Gengis Khan ese es un oso legendario escucha un segundo dato de Gengis Khan el 60% de Asia Central tiene sus genes ese es el macho alfa de la historia de la humanidad también mató a 30 millones de personas pero bueno es broma es broma pero realmente pero es cierto Gengis Khan tiene el 60 no sé si era el 60 buscadlo chicos tiene 16 millones de descendientes de las salvajadas que hacía después en sus conquistas un volado así es pero estuve en Uzbekistán en verano y si la mayoría de la gente descendientes de mongoles si tienen ese tienen ese flipas la que leo Gengis Gengis y mató más gente Gengis el que más se ha matado en la historia 30 millones y no se extendió más porque se murió Gengis como era humano se murió vale Gengis Khan y también hay varias personas que mataron a humano y luego su número digamos su seguidor espiritual Leopoldo 12 también está allá arriba Gengis Khan de Hacendado que es Timur Tamerlan el gran olvidado se cargó a 17 millones de personas o sea también se cargó un montón de personas pasa que tenía un país pequeño si llegó a gobernar China Mao Zedong se cargó a más gente que el pintor y Stalin Josef Stalin también creo que Stalin es el primero pero no es Mao pero el peor de la historia Franco es coña es coña joder modo progreón modo progreón sí 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 yo he leído que él funge en acidad y dice joder los hombres no son mujeres las mujeres ah Iván Alejandro Saucedo este es un oso legendario de la comunidad por eso tiene el logo los hombres no son mujeres las mujeres no son hombres los sexos no son iguales tampoco son intercambiables el espíritu masculino busca gobernar el espíritu femenino busca servir ¿servir? no 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 has entendido la feminidad amigo la mujer suele ser más servicial generalmente y de hecho la mujer tiene su propio estilo de tiranía totalmente pero tú mismo la otra vez dijiste que las mujeres suelen ser más manipuladoras entonces pues sí y a lo mejor actos de servidumbre la hacen lo hacen a veces para deliberadamente sacar un provecho o puede ser nunca has oído la frase el hombre es la cabeza pero la mujer es el cuello totalmente sí y me parece cierto porque muchos hombres son unos auténticos huevones cosa que yo intento exterminar aquí las mujeres no mandan porque no les da la gana así de simple yo creo que las mujeres no mandan por la hegemonía de la violencia un ejemplo histórico ya sabes que me encanta la historia los antiguos guanches los nativos de la isla de Tenerife tenían prácticamente una sociedad matriarcal matriarcal pura si tú molestabas a una mujer inmediatamente te podían aislar de la sociedad te convertías en lo que se llamaba un pelado y te echaban de la sociedad si una mujer hablaba en tu contra sin pruebas sin juicio nada hostias eso me suena tú sí verdad se parece a lo de hoy en día y sin embargo los reyes que había todos los meseyes que había en la isla de Tenerife ninguno era una mujer no querían ese peso ejercían el control a través del hombre porque es más cómodo sí y eso puede seguir ocurriendo pero te voy a decir una cosa esas sociedades matriarcales siempre han sido conquistadas por sociedades patriarcales porque el hombre generalmente por la hegemonía de la violencia es el que suele imponer su voluntad por encima generalmente ojo y no son todos los hombres son un grupo específico de hombres el problema es cuando es la voluntad de las mujeres que dirigen el cotarro claro esa es la diferencia sí generalmente ha habido ahí siempre un balance yo voy a decir una cosa aquí las mujeres cuando quieren ejercer violencia generalmente contratan o manipulan a un hombre al que están viendo para que ejerza esa violencia por ellas porque ellas son incapaces por si en muchos casos es una cuestión objetiva hay muchos crímenes de mujer indujo el asesinato a esta persona que me hizo daño usando a su pareja eso pasa de vez en cuando sí continuamos con los superchats Eduardo Lucía soy biólogo y es claro que hay una élite que controla la mayoría de las ciencias y las universidades recomiendo leer e invitar a Miklos Lukacs interesante me lo apuntaré chicos Miklos Lukacs apúntalo por favor mándalo por la comunidad un hombre no es menos hombre cuando es segundo se me ha caído la pastilla y esto no puede estar en el suelo es que es antilegio un hombre no es menos hombre cuando es fiel a una sola mujer una mujer no es menos libre cuando está dispuesta a servirla esta unión está más allá de la ingeniería estatal Iván Alejandro Saucedo joder Iván estas que lo tiras hoy enorme tío puedes llamar a dos hombres o dos mujeres o algún otro grupo poliamoroso un matrimonio pero nunca producirán lo que es solo un hombre y una mujer en el vínculos del amor pueden producir que es eso la vida la familia y la verdadera libertad contratadísimo está mega basado Iván hoy ella se ríe pero ves que no le es fácil contarlo de su madre porque si fuera algo normal no lo cuenta como si nada porque esa vergüenza no tengo ningún trauma es que no tengo traumas joder escúchame eso de que no tienes trauma yo me presentaría en una asesación de terapia y de psicólogo y que lo diga a él pero que es eso de no ser normal hay alguien normal en este jodido mundo que más cada uno es como ese no sé joder a mí eso me parece o sea al principio dudabas de hablar de ello porque no sabías si te estaba permitido hablar aquí puedes hablar de lo que quieras claro pero ella siempre y cuando no me funen al principio ha tenido miedo de hablar de ello por eso no porque le cueste hablar de ello a ti te da igual y es algo asiduo pasa mucho no o sea a ver depende no dices entre ella y yo sí ah no 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 poco poco pero sí ha pasado pero o sea no me genera ningún trauma en plan de que ay tengo un trauma por haber hecho esto y esto con mi madre o sea es normal y al final marketing morbo llamar la atención conseguir gente para tu página y sacar pasta eso quería preguntar ese vídeo tuvo más éxito que el resto o menos porque claro la gente es muy hipócrita puede decir es una depravación y luego darle doble clic eso es cierto de hecho te digo una cosa seguramente tú te forres después de esto las búsquedas más populares en Google están que sabes que es lo peor del caso que tú te vas a hacer mega viral que va a caer por todos lados pero vas a hacer clink clink que todo era un truco de marketing no 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 es real es real aquí hay muchos que se las dan de redpiles y luego son unos pajeros locos ya yo debería empezar a cobraros por venir porque al final sacáis más zopasta de aquí una pregunta ¿y las reuniones familiares tipo navidad y demás? no ya no hubo más ya no hubo más ya no hubo más ¿cómo que ya no hubo más? ya no hubo más después de eso hostias ¿cómo que no hubo más? a ver o sea en plan de que obviamente mi familia no está de acuerdo obviamente obviamente pero mi madre y a mí no la sudan o sea es como bueno pero yo sí voy yo sí voy pero no podemos ir juntas en plan porque nos miran mal a las dos pero a ti no te miran mal sola no porque yo soy como ah tú eres la bebé tú eres la mal influenciada por tu madre sí así lo ven pero que no a ver yo también no 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 fue decisión como un chiste como un chiste fue una especie de yo estoy en shock absoluto flipando en colores esto es lo más heavy que se ha contado pero lo petaron los vídeos entonces ¿esos vídeos lo petaron? sí 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 obviamente sí fue una especie de marketing para que mi OEF explotara pero fue solo un cierto tiempo pero que la gente se la pela que la gente está consumiendo ese tipo de contenido 24-7 mami andalí cuando lo hacen real de verdad flipas ya porque es una fantasía y la fantasía no necesariamente se tiene que cumplir o ser real son un juego de hecho se vas a pasar eso bueno 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 hace como 15 años hice yo aunque sí que es verdad que es un poco creepy es como estas escenas cinematográficas míticas en las que una persona parece que ha hecho algo y realmente lo ha hecho y te da 10 veces más asco cuando lo ves hay una peli un poco rara en la que una persona se metió una vez de perro en la boca y dice ah lo está diciendo no lo hizo de verdad es como entonces aquí digamos a alguien que le gusta esa fantasía si ve que es de verdad igual le da palo pero ya veo que no hace como 15 años yo hice una encuesta sobre no por sobre gustos bueno para la carrera de psicología y tal y flipas con lo que la gente contestó y eso estaba en el top 5 es que yo suelo decir que los borrachos los niños y las estadísticas de Burnham siempre dicen la verdad y desveran digamos como es la naturaleza humana de la que realmente no tenemos por qué avergonzarnos somos como somos bueno hay cosas y cosas hay cosas y cosas hay cosas de las que sí debería avergonzarse lo que no hace daño a los demás quiero decir exacto ahí está exacto de qué debería avergonzarse alguien hombre hay cosas que pasan una línea en la que como dice él sí que daña a los demás como cual claro pues como y a ti mismo qué y el daño que te autoinflige es qué que me autoinflige daño o sea no digo tú personalmente estoy hablando así como un ente impersonal o sea el daño que te autoinflige es qué o sea eso no afecta por ejemplo a mí me parece que eso le hace daño a ella lo que sí eso crees tú ahora bien vamos a ver consecuencias tú lo llevas bien pero va a tener consecuencias en tu vida pero ¿por qué? a ver imagínate tú quieres ser madre por la ser razón de la gente ya yo personalmente yo te prohibiría por ley ser madre porque a lo mejor acabas comiendo la almeja a tu hija en un futuro ay no obvio no obvio no obvio no pero es que de todas formas yo creo que tú lo estás visualizando de una manera como muy como muy carnal o sea no no muy carnal no no yo he preguntado así lo explícito y me ha dicho que sí vale pero tú ponte en situación o sea tijeretazo vale pero ¿con locos o qué? con la mamá pero tú eso no lo sabes ¿vale? tú no sabes cómo ha sido ese contenido ¿no? pero yo lo veo yo lo veo como como de risas oye si grabamos algo juntas lo vamos a petar ¿no? qué risa a ver yo te puedo contar yo te puedo contar el por qué llegamos a eso mira cuenta esa vaina cuenta esa vaina y como que marque mucho su cara porque se va a impactar es que me doy una risa en tus caras a ver fuimos a un local liberal no sé si lo puedo decir aquí un swinger sí 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 fuimos a un swinger si ya con lo que has contado qué cojones ya vamos esto es muy suave esto es suavecísimo fuimos a un swinger dos amigos y nosotras dos y a ver no es mi novio pero es como si lo fuera es complicado él dijo me pondría mucho que las dos me lo comieran y mi mamá y yo en plan nos reímos y lo hicimos pero fue como la bueno a ver pero fue como la coña fue como como Dios mío no puedo entiendo lo de no es mi novio es complicado ya entiendes yo se le llamo un novio cuántico es tu novio y no es tu novio somos una pareja como liberal el novio de Rodríguez efectivamente pues sí fue como de coña y así y tal luego estábamos en casa vale él y yo vivimos juntos y estábamos en casa y mi madre nos fue a visitar y fue una noche fue en plan se dio sola fuera de cámaras y luego el día siguiente lo hablamos y dijimos qué pasaría si esto lo grabamos esto lo vamos a petar y así comenzó y luego la gente luego la gente porque fue de los tres y luego la gente pidió pues de las dos solas y dijimos pues sí pues sí pero que yo estuve de acuerdo joder la gente cuando tiene unas progresiones el otro sobraba digamos nos quedamos con el material que de verdad la morbo que Dios cuide tu alma no solo digo eso va a continuar leyendo pero que no tengo ningún trauma una polla pero a qué le hace daño esto a ver si yo estuve de acuerdo que sí que sí pero que escúchame esto es de las cosas más traumáticas yo estoy traumado no me imagino tú eso es que no sabes el lado como se dice como el lado real de la vida es que no lo sé el lado real de la vida en plan has ido tú alguna vez a un swinger pero escúchame lejos de eso el mundo pues entonces yo de verdad yo defiendo que en esta sociedad vale hay demasiada gente en discotecas hay demasiada gente en club swingers y falta gente en las iglesias por tanto y por eso creo que vamos a desaparecer es una de las causas que vamos a desaparecer creo que tu mentalidad es cancerígena para la sociedad me parece totalmente vamos o sea no inmoral me parece incluso que rosa la aberración genética no es este el argumento de las feministas haz lo que yo digo porque si no eso obviamente ojo ya lo de los OnlyFans y tal pues bueno yo puedo tener mis más y mis menos uuuy of puedo tener mis más y mis menos pero lo que me estás contando tú es que vamos es que me opongo no solo o sea hoy te enfrentas al team libertad amigo lo siento hoy me enfrento al team de pravatus vale la virgen santa de dios tú ya no somos yo recalco que a mi lo que no me parece mal es que ya haga lo que quiera vale 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 a mi me parece mal nunca haría algo así pero bueno soy incapaz de no condenar esos actos desde todos los puntos a mi me alegra ver que no le hace daño tú no que opinas yo creo que va muy en contra natura en la medida en que la naturaleza digamos castiga el incesto entonces a nivel biológico es un fallo se puede a ver a nivel ético no moral moral a mi la ética es de progres es moral a mi es que no me gusta tampoco decir o imponer lo que los demás dicen yo te digo yo no lo haría yo lo veo como un pero es que eso que no lo haría se da por sentado es una anomalía en la matrix ella es un agente smith que ha llegado aquí a comer el mejor a la mamá estamos locos o qué pero que te sorprendería saberla jala lo que quieras es su puta vida no tu puta vida es su puta vida no toda una vida es el dinero pero bueno vale vamos a continuar yo estoy tú escucha me han dejado en shock me han dejado callado porque estoy flipando en colorinches tú eres un rango la próxima invitada escucha si estar en contra de tener relaciones con tu mamá es ser un rancio retrógrado yo escucha me autonombro el rey de los retrógrados y el rey de los rancios que conste soy el rey de esa gente y lucharé para que esa clase de moral no de inmoralidad perdóname no se perpetúe en esta sociedad la verdad que lucharé con todas mis fuerzas tienes todo el derecho a ello totalmente y seguiré voy a seguir leyendo superchats que me están una embolia ella se reía ya está Jota llevo tres años en una demanda para ponerle mi apellido a mi hija y la madre no quiere los juzgados en España están muy lentos y las leyes van a peor wow quieren normar la distorsión la distorsión y condenan a los que tenemos fe o una religión como cristiana o católica totalmente Jota te preguntabas hasta qué punto el libertinaje Sodoma y Gomorra al lado de esto es un poroto solo les aviso un detalle a que no saben qué pasó con esas dos ciudades ¿cómo podemos estar normalizando tener relaciones con tu madre? creo que hay límites que uno no debe rebasar y este es uno de ellos por dios recientemente hubo una que se dedicaba al cine para adultos que se quitó la vida así quedan traumadas las que se dedican a eso sí, claro hay gente que sí ¿qué porcentaje? es un porcentaje bastante alto no no es por norma general no, el porcentaje es las mujeres que se dedican a esa clase de vida tienen un porcentaje muchísimo más alto de acabar desarrollando algún tipo de problema de salud mental es un trabajo duro y los hay peores es un trabajo duro pero es un trabajo que mentalmente quema muchísimo a la mujer porque siempre no tiene ningún valor más allá de su cuerpo y ser psiquiatra por ejemplo y yo siempre tú tienes 18 añitas los efectos de tu andanzas todavía no lo eres consciente de ellos veremos en un futuro ya y ojo y de verdad que deseo que te deseo lo mejor a ti como individuo no quiero que pienses que te deseo ningún mal mira de hecho te deseo que te reencuentres con lo que yo llamo la luz porque siento que es muy oscuro todo lo que has contado aquí no viene de ningún de ningún punto positivo solo conoces esa parte nada es broma y no quiero conocer más continúa no hagas ni caso sigue siendo libre recientemente hubo una tatatata pregúntale si tendría relación sexual con su hijo ¿cómo? ¿cómo? con tu hijo tendrías algún tipo de relación no yo no pero si es lo que ha hecho tu mamá pero que lo hicimos en plan de coña que no pero entonces tu hijo te dice oye mamá he visto tus vídeos que bien las chupas me la puedes chupar a mí también es que o sea pero que no el mismo derecho que tiene haberlo hecho tiene decir que no a eso porque no le da la gana pero que yo no estoy a ver Samuel estás haciendo de abogado del demonio muy fuerte a ver en plan muy fuerte estás haciendo de abogado aquí no es que me jode ver como una persona ejerce su libertad y hace su vida y el resto de la sociedad viene a por ella yo no estoy yendo o sea esto es un programa en el cual se no escúchame Samuel en este programa se habla de eso o sea esto es yo conservador confrontando ideas es una pregunta normal es una pregunta normal y aparte tiene todo el sentido del planeta tierra decir que si tendría alguna relación sexual con su nene no yo no pues ya está dice que no no que dulce eso no siguiente pregunta que linda y con la nena tampoco menos menos no o sea en plan pero por qué no hay que transmitir el regado familiar no pero es que no viene de eso no viene porque yo lo haya hecho con mi mamá lo voy a hacer con mis hijos o sea y que mis hijos lo vayan a hacer con los suyos es que no es así fue en plan un momento que se dio lo tomamos como coña y ya está no lo hicimos más a menos que ya está sí pero hasta ahí pero porque a ver también depende de la crianza a mí me criaron como muy en plan mi mamá nunca estuvo conmigo en sí sino que ella se hizo en vez de mi madre pues como mi amiga eso está mal obviamente eso está mal y por eso obviamente no nos vemos literal como madre e hija sino como amigas en plan así y una pregunta que te quiero hacer imaginad esto es una pregunta para toda la mesa imaginad y esto lo acabo de leer de un super chat muchas gracias Víctor what the fuck imaginad que esta historia no la cuenta con su madre sino la cuenta con su padre qué percepción tendría la mesa de esa historia solo cambiando la maternidad absolutamente igual no yo creo que por el concepto de coherencia sí obviamente sí cambiaría la cosa 100% cambiaría la cosa 100% obviamente lo verían como mi padre es un empoderador es ay que guay somos nos comemos las mejitas lo siento a mí me parece absolutamente lo siento pero me parece algo que no sé o sea no puedes justificarlo más con una mujer que con un hombre o sea a mí me parece igual de mal en el caso de padre y madre o sea es distinto yo lo veo distinto o sea en plan porque somos mujeres y tal es un poco normal ya cuando por ejemplo si yo hago con mi padre mi padre sí o sí iría no sé ¿sabe alguien? ¿si me entiendes? no o sea sería a ver es que no me sé explicar yo con mi padre sí no lo veo yo antes bueno tú date unos añitos con mi madre con mi madre yo dije bueno sabes normal pero con mi padre sí jamás 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 continuamos dueños alfa sería igual de aceptable ya sería igual de aceptable si la colaboración fuera con su padre o en ese caso sería abuso yo creo que la sociedad lo vería absolutamente como un abuso yo creo que exactamente el trato sería totalmente distinto y yo sinceramente sigo pensando que allí hay algún tipo de trauma infantil no quiero decir nada no tiene por qué de hecho lo que ha dicho lo de que no sé que no os habéis criado juntas o sea que no eso se da mucho en los casos de incesto por ejemplo hermanos que se casan o cosas así uy 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 no no porque yo no me que salen los hijos como slot de los goonies o que pues salen a veces bien y a veces no también vete al estado de Mississippi bueno me iba a llevar más y en Irlanda continuamos vale Vidal es falacia pura sapiocracia lo reta a debate sapiocracia te retan a debate debate aceptado debate aceptado vale sapiocracia contratado pero es que cabrón eres mexicano y que online online en mi canal no si 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 esa biocracia me escribes por mi canal aceptado venga cartas sobre la mesa pesa vale que turbio todo esto totalmente normalizar normalizar ciertas cosas en los demás solo por respetar ganará que a futuro se normalice quitarle la vida a las personas solo por ser cercanos no perdón a ver yo eso es lo que yo comentaba antes de que hay unas líneas escúchame a mi me parece que se han cruzado muchas líneas con esta historia que la libertad ha terminado donde empieza la del otro es decir se trata de combinar tu libertad con valorar la libertad y la vida de los demás no es tan difícil aparte tío que yo soy libertario si esto ya te lo sabes yo creo que no es libertad pero creo que esto ya no es es un libertario conservador que hoy en día hay un mogollón yo a quien le hice daño cuando tú no 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 pero hay un tipo de libertad que me parece a mi totalmente haram pecado me parece inmoral me parece dañino para la sociedad que se normalice este tipo de discursos o sea realmente lo prohibiría ahí si te lo digo literalmente no me parece nada saludable este estilo de vida a ver saludable no es no 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 lo es no y además tiene el riesgo de que si bueno en el caso de madre hija no pero si existe procreación a través de ese vínculo ahí si que hay un daño grave y que puede causar mucho daño a la humanidad la verdad es que si 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 que nos volvemos todos tarumbas y con los ojos bizcos se nos cae la baba vamos continuamos continuamos esto se nos ha ido la olla ya normalizar relaciones con tus padres es una desmoralización nefasta para la sociedad y el psique del ser humano tú escúchate vaya que se está cayendo la de la tunaisen aquí no comparen lo que sacrificó una doctora con una doble fan y lo que es que a Michelle se parte los cojones eres una guerrera legendaria a ver continuamos a ver continuamos lamentables a ver te damos una en serio escúchame tú pero cuantos mensajes ha habido nadie tú escúchame tú que se me ha ido tú escucha que tenemos una quiliada que flipas tú oplitas oplitas el de la barba seguro que he suscrito a ti te está cayendo también la de la tele a ver tú escucha que se me ha ido para abajo esto es aquí no comparen lo que sacrificó una doctora con una de OF para hablar de ONLY tienes que invitar a Rescue You ha tenido debates contra mujeres con ONLY y las destruye Sara con tus amigas que tienen que venir al programa desde aquí le mando mi más sentido pésame a una de las chicas que iba a venir su gatito ha muerto no reáis con lo del gato hijos de puta que en serio es que aquí ya se le iban a tomar a coña porque les conozco y nada mi más sentido pésame y le debo un programa con sus amigas vale Sara y vendrá Rescue ¿te parece? ¿sabes quién es Rescue? no sé quién es un jodido oso un titán legendario un jabalí de pelo duro y colmillo afilado ¿te vale con esa respuesta? vale para hablar de ONLY ya está lo he leído vivan los machos alfa de Costa Rica y Latinoamérica Tony Fuentes eres un máquina pero es Hispanoamérica vale aquí vamos a cambiar ese término francés y anglosajón promovida por la leyenda negra para quitar a los españoles todo el legado que dejaron positivo así que Hispanoamérica es para las personas que respetamos nuestra cultura nuestra tradición y nuestra historia pero contratado igual el de la barba seguro que está suscrito a la página del Thor Bebetazo por Dios si la evolución ya requiere acostarse con su propia madre por dinero ¿a dónde vamos? por favor que el programador deje de valor el pasado con los ojos de la actualidad que el programador creo que se refiere a mí ah vale vale claro yo me imagino es uno de los trabajos que ejerce no soy un programador ¿eh? lo soy lo soy pero ¿cómo que deje de valor el pasado con los ojos de la actualidad? yo no caigo en anacronismos generalmente eso se llama un anacronismo igual tú claro presentador no sé Ernesto yo soy moderador vale pero no soy programador programador es mi socio el Nadion de la comunidad yo no y Emanuel también es programador ¿no? bueno un saludo para Nadion y Emanuel ya que estamos y a Iris también saludo para Iris ey que es que muy guapa ella eh Kagical escucha que eso no es ser un simp es que mi socio ha hecho así no 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 eso es ser un jodido G Kagical y Concier bienvenidos a Oplitas los dos está demostrado desde los tiempos antiguos que las mujeres líderes habían más guerras que cuando las mujeres lideraban habían más guerras que en los tiempos modernos como cuando empezó la guerra en Israel con Gá una de las líderes del parlamento europeo dijo que eliminen Gá se imaginó que se refiere a Gaza sí efectivamente llegué a USA hace cuatro años encontré una mujer mexicana de cuarenta años católica conservadora educada y virgen esperando un hombre con quien casarse y formar una familia estoy casado felizmente hace tres años brother si tenía cuarenta años y era virgen esa mujer merece el cielo porque la virgen santa de Dios lo que ha aguantado escucha eso es un autocontrol muchísimo extremadamente complicado a lo mejor ella tampoco tenía muchas opciones o a lo menos escúchame la mujer mira perdóname la mujer que fuera por principios Sara ninguna mujer ninguna mujer es tan horrenda para que ningún hombre del mundo le quiera meter el piturro vale es inviable la mujer por muy no poco agraciada que sea siempre va a tener una opción por tanto si una mujer llega virgen a los cuarenta años siempre es por decisión propia siempre porque cualquier mujer quiere tener sexo y lo tiene cambio un hombre de cuarenta años que te diga que es por decisión propia cuesta creer yo quiero y no lo tengo ¿quieres un hombre virgen? no digo que quiero tener sexo y no lo tengo bueno Sara algún pretendiente te saldrá te van a explotar los mensajes privados si tengo muchos lo que pasa es que ninguno me sirve has visto has visto pues eso pero yo quiero claro quieres pero ¿qué le hago si no encuentro a nadie? no encuentras a nadie bajo no encontrar claro no encuentro me encuentran a mí pero yo no encuentro a nadie que me cuadre que jota lo hay en todos lados lo siento mucho Sara qué pena lo siento mucho ahí quería llegar eso has venido ¿verdad? eso he venido y a ver si acabo con mis casi ocho meses de sequía pues no cata bienvenidos a Red King Tinder bueno bueno voy a continuar leyendo esto se pasa de castaño oscuro ¿está rojo? sí sí aquí hay tema pero vamos me han puesto son roja continúa a ver lo que pasa es que como me sobran opciones no que no habrá que dromas yo estoy en celibato señores voluntarios así que Sensei Sunsu no me tienten a la de la madre se acostaría también con su hija o podría encontrar al hombre que le aguantaría todo en el invitado todo en el invitado vive en Porjom saludos de la comunidad saludos Nathdeon yo no tendría un hijo con una mujer que toma como normal el haber tenido sex con su madre no sé qué haría con mi hija piensa que todo es un cachondeo vamos o sea si ya solo con lo de los Lifans estabas jodida ahora con lo de o sea ya con lo de estoy quemada ya estoy re quemada aquí aquí sí lo peor es que vas a hacer clink clink que es lo que más esta sociedad está perdida meteorito llega ya exterminanos a todos joder yo pensé que iba a ser un programa tranquilito y esto se ha ido de madre que alucinas tú como debe ser pues sí os estoy pasando bien al menos para mí eso no es gracioso para mí tampoco pero hay que tomarse las cosas con humor porque si no uno vamos yo cierro el canal el ordenador y me voy de misión a hacer el camino de Santiago tú desnudo ahí que llegue el meteorito voy para mí es tuve que te ríes Tara que no para reírse esta que como me lo voy a tomar increíble que ella piensa que no conoces el mundo real porque no ha sido un swinger y los otros bien queda tratando de justificar sois unos bien quedas vale todos vosotros esta mesa es de bien queda que yo soy un bien queda de bien queda es nada tú sabes lo que he hecho en la TV ya ya yo soy de bien queda bueno oye estás aquí estoy a ver yo defiendo mis principios y mis ideas si tú me traes aquí un elenco de feminazis hubieras visto una sangrienta batalla en directo pero si es que no hay discrepancia ¿dónde está el problema? como no hay discrepancia pues a trolear a trolear totalmente a trolear nos vamos a echarnos unas risas claro en serio me estás revolviendo el estómago lo de la chica y la madre y el de negro relativizándolo que asco te damos lo bueno es que hace negro si verdad tú te está cayendo la de la tunays en a ti tanto como a ella tú te damos la bienvenida a Jipeis no me puedo creer que toda la mesa acepte lo que ha dicho toda la mesa no señores toda la mesa no yo me he mantenido firme esto no se puede normalizar me da pena esa chica me imagino crecer con una madre así ese es el claro ejemplo de que no cualquiera debería ser madre Samuel tiene toda la pinta de una liada de Jota está solo la madre que lo parió Jota que la última vez que me haces esto la próxima vez traeme una feminazi joder tío pero yo que iba a saber tío yo que iba a saber que iban a contar esa historia o sea yo que iba a saber brother todo el hate te está cayendo rápido yo a Madrienne Montero ya lo sé lamentable saber que existe una madre como la de esta mujer joder macho a ver no es por nada voy a hacer voy a hacer hincapié un break aquí criminalizar esto habiendo madres que maltratan a sus hijos que les dejan sin comer nada que ver una cosa me va a ir a la otra y tampoco que yo fui obligada o lo que sea a ver porque es que están echándole la culpa a mi madre y no a mi yo tuve que ver obviamente fue mi decisión por voluntad propia que yo dije si quiero y ya está hay muchísimas cosas peores que se pueden criminalizar aparte de esto esto te puede parecer como que de un padre a un hijo como que dime que cosa peor por favor un abuso un maltrato si esto no lo es esto lo roza no no para nada en absoluto y una cosa muy importante aquí lo que había que dejar claro es que nadie ha salido perjudicado que como tú has dicho la única persona que podría ser perjudicada sería ella misma y ella no lo ve así y no le está haciendo daño lo tomo como coña no río y además nadie está normalizando una mierda es decir que ella lo haya hecho y que a mi no me parezca mal explícaso a la cámara vale a cámara que a mi y al resto no nos parezca mal que ella lo haya hecho aunque no lo hubiéramos hecho no significa que estemos normalizando una mierda ¿por qué creéis que cuando una persona dice he hecho X os está diciendo que de algún modo lo tendríais que hacer? no tendríais que aprender a ser independientes yo estoy contando mi experiencia exacto nadie está normalizando nada de hecho no se nos progresivando adelante una agenda no se estamos haciendo un cartel de propaganda yo no estoy diciendo vayan y pollen con sus vayan y y hagan eso con sus padres no, no lo he dicho ya está sí, sí, sí ojo y nadie nadie está normalizando ni justificando o sea en todo momento todos hemos dicho que esto va contra natura que tiene graves consecuencias a nivel de especie pero pero una persona que realmente aboga por la libertad de la gente lo que tiene que decir es como bien han dicho vale no has hecho daño a nadie no o sea no habéis causado un daño es que realmente no habéis causado un daño a nadie tú dices que estás bien perfecto te digo yo no lo haría haz tú lo que quieras con tu vida de eso va la libertad estás asumiendo la responsabilidad de lo que has hecho hombre claro porque sabes que va a tener unos efectos para ti en el futuro obviamente eso no sé estamos respetando a una persona no estamos compartiendo tengo que seguir leyendo Superchats la peor mesa de todas y Torbe el pajillero el que más joder qué cosa tú estás jugando tú qué cabrón me encanta cuando un hombre me llama pajillero como si eres una de dios ves aquí hay un cliente potencial ¿qué dice? ¿qué dices? tú 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 mierda ir al swinger saludos a todos en especial a la de cabello fantasma ¿quién es la de cabello qué? ¿qué? no sé quién es cabello fantasma a la de cabello todas tienen cabello hermano aquí el único que tiene cabello fantasma soy yo ir al swinger es como estar en la vida del hedonismo y eso no y eso es satanismo nada de amor al prójino ni a Dios y de todas maneras te digo una cosa aquí todo el mundo se está sintiendo muy ofendido y reaccionan de forma visceral y emocional como quien yo me sé las seminazis yo también abogo porque bueno a ver somos mejores que eso somos mejores que eso pero bueno yo también entiendo que les haya chocado ¿no? tienen derecho a estar un poco en shock por supuesto pero el estoicismo dice que hay que mantener la ataraxia que hay que mantenerse sereno y sobre todo mantenerte firme a tus principios nuestros principios en este caso son abogar por la libertad de la gente independientemente de que hagan cosas que a mí me parezcan yo soy estoico yo abogo por la libertad de las personas pero como bien digo a mí eso ya no me parece libertad eso me parece absolutamente otra cosa porque si mi libertad te me lleva a hacer cosas totalmente antiéticas y a los totales no te lleva a ti claro me parece perdón es que hay algún buen amigo mío que le echaba de menos lo siento vale voy a continuar leyendo vale joder como está el patio a cada segundo que pasa el meteorito pasa más de ser una amenaza a ser una esperanza madre de dios flipante cuando vive justifica sus acciones pero no se preocupa de lo que está haciendo ni el por qué lo está haciendo jota que vaya la madre al podcast y llegas al millón de suscriptores que no tengo amigas pero te traigo a mi mamá te la traigo pues vale venga gran idea gran idea contratado seguramente nos esté viendo y todo vente mamá escucha pero aquí se habla solo venga continuamos continuamos la promiscuidad y el no por tienen un sinfín de efectos secundarios dañinos para el cuerpo incluyendo el no poder generar empatía y lazo con tu pareja dejemos el no por y la promiscuidad gracias Joe Bitter ha regalado a 5 usarios la condición de miembros de Red Pill Podcast y que es eso tú que máquina tío Joe Bitter contratadísimo contratadísimo Anaís Natalia te damos la bienvenida a Oplitas muchas gracias Anaís joder me cago en el na Anaís vale perfecto es que tío has visto como hace pum de repente y tengo que volver a buscar el super chat la decadencia moral de una civilización la empuja a su destrucción Jonael Pereira bienvenido a Oplitas Juan Manuel Inzunza el cerebro termina de desarrollarse y de madurar entre los 25 y los 30 años ella no ve malo estar con su madre ahora pero veremos después que opine lo peor de todo es que ella quiere tener hijos reacción de Green Fitz a esto va a flipar mira tú vas a ser de las personas más viradas en todos los canales de habla hispana que lo sepas vale y yo sé que Tito Green yo sé que tío Green esto lo va a ver y va a decir bueno te van a poner de verano básicamente y va el tío Green el tío Green espero que no vaya a ver eso tío Green confío en ti te esperamos en esta mesa defendiendo los valores pese a que me haya dado palos mira que si hoy yo estoy con internet que personas a las que yo respeto y admiro desde hace mucho tiempo me han dado palos hasta el punto de decir cosas con las que no estoy de acuerdo como por ejemplo Green pero ya nos hemos entendido al final yo creo que he estado a cuenta que soy más conservador yo creo que él tenía ya una disonancia cognitiva con el nombre Red Pill en el cual todo lo que le sonara Red Pill le sonaba mal ya nos hemos entendido Oscar es aliado mío en esta guerra cultural y moral que Samuel no vuelva a decir joder Iván Alejandro vamos venga 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 sí que Samuel no vuelva a decir tonterías estás totalmente mal hablo por muchos y tú no nos representas en nada justificando estas tonterías y ya dejen ese tema estas niñas están mal igual que ese pedazo de beta sin opciones será su nuevo nombre Dios tú Samuel Dios 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 amigo vota al PP y déjame en paz Samuel tienes un máquina tú yo no me esperaba que esto saliese así para nada esto está muy muy duro hoy dime que realmente si nos animo al nombre Red Pill él al tener estatus en cuanto está trabajando en redes sociales y tal probablemente tendrán más opciones de quien ha escrito esto oye Iván es un pedazo de oso que alucinas levanta 450 450 kilos en prensa tiene tres hijos está casado y está y es un guerrero dispuesto a morir por la causa o sea que Iván concretamente porque es que le conozco a él personalmente es un gran oso otra persona no lo hubiese defendido pero la verdad es que vamos a mantener chicos vamos a mantener un poco yo sé que pero vamos a mantener un poco el respeto a la mesa vale os lo pido por favor da igual que me donéis super chas a partir de ahora cualquier tipo de falta de respeto que vean no la voy a leer porque yo sé que yo no me siento feliz pues continuamos leyendo sabes que las faltas de respeto o sea todo me resbala me parece que es la mesa más sudada que he visto lo que yo veo es gente coherente vale con una serie digamos de ideas claras y entonces claro esto también puede chocar porque claro en un tema tan espinoso no tengo otra típica persona que suele reaccionar y que dice coño esto me parece fatal sino que somos todos muy abiertos de mente bueno porque al final es lo que lleva a no polarizarse estar más fieles a tus cosas y sobre todo gente que nos mantenemos firmes a ciertas ideas que no compartamos algo no significa que no nos mantengamos firmes a lo que pensamos es que es muy distinto eso es extremadamente necesario estamos de hecho esa cualidad es la que permite que personas de puntos de vista opuestos se lleven bien estoy hablando y si a ver escucha que yo sabéis perfectamente que tengo la capacidad de llevarme bien con todo el mundo aquí en esta mesa la cuestión es la siguiente que estamos aquí varios secciones de libertarios yo soy libertario conservador claro vale pero pero vosotros vosotros sois liberales extremos no al extremo yo creo que si yo te digo yo no o sea te diría que lleváis el tema de la libertad a puntos a los que yo no lo llevaría te digo yo no aprobaría me parece que tiene que haber una cierta bueno pero este mi problema el problema es de ella quiero decir yo no recomendaría a nadie que lo haga ni si una amiga mía me dice he hecho esto le diría muy bien pero esto no significa que la vaya a atacar como persona para haber hecho algo que a mí no me afecta que me parece mal hombre sí pero no tengo yo decisión sobre su vida ponte en el lugar del otro tú imagínate que realmente te sales con la tuya y sacas algún tipo de legislación para impedir que este tipo de cosas sucedan o por lo menos que se muestren en público o lo que sea ahora tú imagínate ponte en el lado contrario imagínate que ese tirano o esa persona que está legislando ese tipo de leyes liberticidas coge algún aspecto que tú consideras natural vale y que esa persona considera antinatural yo que sé como por ejemplo alguna locura como decía esta asesora de Irene Montero que decía que había que intentar lograr que los hombres se dejaran penetrar en mente o este tipo de burradas y te intento obligar a ello porque según su punto de vista eso es lo moralmente correcto ¿cómo te sentirías si alguien te obliga a hacer algo que va en contra de tus principios en contra de tus decisiones? pues así se siente ella si alguien le intenta imponer que te parezca mal está muy bien no, no yo creo que en la intimidad pero nada de imponer eso es hasta Stalin decía que lo que pasa en la cama de alguien es un tema privado hasta Stalin vale, vale, vale pero escúchame yo te voy a decir yo te voy a decir una cosa uno, uno yo no estoy intentando imponer nada a nadie lo único que sí que digo es que me parece que se debería de prohibir promulgar ese tipo de actitudes ah no, eso es o sea, promulgar o sea promover promulgar, propagar intentar normalizar esos tipos más que prohibir ¿por qué no lo aplastamos diácticamente? si alguien viene con una locura así le decimos estás de la puta olla ya vale y es lo que ha pasado, ¿no? pues es lo que hacemos con las feminazis cuando promueven una serie de agendas lunáticas les decimos estáis de la puta olla la única razón por la que no les hemos destruido ya porque a ver en internet prácticamente no existen es porque hay una serie de personas especiales que controlan el mundo y no nos dejan acceder a ciertos medios y aquí estamos diciendo lo que decimos con pinzas porque no nos dejan salir en los medios de comunicación y esa es la única razón por la que sobrevive el feminismo ¿verdad? entonces no seamos como ellas y no impongamos nada lo que estamos haciendo aquí es una muestra de respeto no es que nos parezca bien tirarte a tu madre efectivamente ¿vale? ni que lo vayamos a promover pero es que para mí me parece que no todo es digno de respeto joder claro que no todo no es digno de respeto es aprender a vivir con los demás aquí es donde está el fallo es que no estamos respetando las respetamos a ella no lo que hace yo también pero no lo que hace es que yo a ella no le estoy faltando respeto pero vosotros estáis o el chat y yo también he entendido ojo dejadme hablar un segundo porque yo creo que aquí hay varias personas que están un poco confundidas con vosotros entre los cuales me incluyo aquí acaba de ocurrir algo y es que vosotros estáis hablando de respeto y aquí nadie está hablando de ella personalmente estamos hablando de la acción la acción no ha de ser respetada porque el respeto tiene una connotación que va ligada a cosas que son dignas cosas que son valoradas eso os estáis confundiendo ¿y quién decide lo que es digno? ¿quién decide lo que es digno? pero no estamos respetando el acto estamos respetando para mí yo te respeto para mí si respetas a una persona y su libertad pues tendrás que respetar que haya hecho los actos que te parecen mal exacto pero estamos hablando de los actos en concreto pero los actos son respetables pero es que los actos es respetable que una persona se acueste con sus progenitores a mí me parece muy lamentable es que lo hemos contentado todos claro es que todos lo han dicho el acto en sí no lo respetas vale vale el acto en sí ya está entonces por eso creo que el chat es que os estoy echando un capote porque realmente no lo necesito bueno pero yo os lo estoy echando porque el chat y yo me he podido va a interpretar diciendo que se respeta el acto el acto no ha de ser respetado y ella como individuo sí claro respetamos la libertad de mí y yo por eso sí y sus elecciones claro sean buenas o malas a ver las elecciones hasta que no afecte libertad ¿para qué? para cometer errores pero ella va a pagar por sus errores y no de los demás se respeta su capacidad de decidir no se respeta lo que hace porque te digo ninguno de nosotros lo haría pero respetamos en ese punto estamos de acuerdo pero había que matizarlo pero es un error sobre todo porque está mal no por lo que piensen los demás pero porque está mal ¿quién dice que está mal? a mí me parece que está mal pero es que voy a meterme en el relativismo no, no relativismo moral no yo respeto lo que ha hecho quiero decir respeto que haya tomado su decisión pero es algo que a mí me parece mal se está quemando el chata vale, venga, vamos vamos a cambiar voy a seguir tú escuta pero es que me quedan como 100 chupertas de esto madre de dios venga, voy me da gracia que en general oye ya no se comenta nada vamos a leerlos los superchats vale me da gracia todo el mundo cree que esto es un abuso tiene 18 años es una adolescente la mamá es una perversa total me da gracia que en general oye es el momento de ir al baño quien quiera porque aquí quedan superchats me da gracia que tú escucha yo creo que oyemos retos récords de superchats con esto flipas tú me da gracia que en general al que le quepa el poncho que se lo ponga la gente se toma las decisiones a la ligera si hacen cosas que la sociedad repudia porque la mayoría del chat es cristiano que después no se queje si le amputan el dedo ella está faltando un mandamiento divino directamente honrarás a padres y madres no sé me cago en la leche tío joder tienes que arreglar lo del scroll ya 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 necesitamos bueno llama un ratón tío de rueda vale no se puede abogar por una libertad absoluta la libertad es limitada hay límites que deben ser respetados ya estamos con tío no podemos estar cada vez que tal conciertitos ha regalado 5 usarios la condición de miembros de redpill podcast joder macho estamos hoy que lo tiramos jperrón lee mi superchat que lo saltaste cual tío no me ha saltado ninguna lo siento mucho hermano es que no por privado tío lo siento no esto se ha descontrolado lo de los superchats Samuel deja la soja y aumenta tu texto por favor tú tío el inces la soja tío el inces es ilegal en España y está penado por la ley los vídeos pueden ser utilizados como prueba ya que se presume que la madre tiene poder en esa situación bueno espero que no Samuel no te dije bien queda porque digas que todos tienen su libertad sino que no veo tu crítica ante esta falta de pudor solo dices libertad pudor a mi se me la suda he aquí los efectos nocivos de la noporgrafía bien dicho oso Samuel joder tío me está tocando los cojones esto Samuel es de los que hace la pelota para meterla los cojones jajaja ah tío Samuel me cago en la leche tío tenéis que llevar a un buen padre y una buena madre no a estas anomalías de la vida para tocar estos temas este hombre sigue mal por amor de dios es un cáncer él nada más escucharlos incluso la falta de respeto es de ustedes para nosotros yo y no pienso respetar a nadie él no se merece mi respeto bueno Iván tío escribimos por telegram bro escríbeme hermano te quiero y gracias por el superchat tío siento no me puedo cebar tanto es que Iván ya en el telegram es duro duro Alexander Murillo ya está ¿no? ya ha leído todo sí joder Alexander Murillo gracias por cómo funcionan las hormonas es probable que tenga dificultades para tener una relación estable vale ya está voy a poner el chat normal chat en directo se ha ido Tara bueno vamos a esperar un segundito esto ha sido intenso nos voy a engañar Tara volvemos si queréis dice ahí el técnico sonido yo estoy te lo juro primera vez que estoy como embotado en el programa estoy como estoy flipando vale vamos a continuar vale ¿qué diferencias hay entre machos? te voy a vale hay una cosa que me ha ofendido hay uno que dice que no tengo un pelo de tonto ej a mí me gustaría hacer aquí que no lo he dicho antes pero yo sí tengo estudios en biología estoy escribiendo un libro de zoología y mi aplicación es de animales vale lo digo porque a lo mejor para esto vale vale es interesante me parece cojonudísimo ¿qué diferencias hay entre machos y hembras? y por ende luego vamos a correlacionar eso y entre hombres y mujeres ok ¿empiezo yo? no empieza Sara ay es que estaba es que tengo déficit de atención yo también yo también había disociado totalmente ahora mismo estaba en una pompa te repito gracias ¿qué diferencia hay entre machos y hembras y entre hombres y mujeres? entre machos y hembras y entre hombres y mujeres a ver en animales en general que no en la especie humana sobre todo pues que el macho bueno en general se centran en la reproducción cualquier especie se va a centrar en la reproducción y hay una jerarquía obviamente los machos suelen ser más dominantes cada uno tiene sus funciones pero por lo general el macho suele ser más fuerte bueno es que también depende de la especie yo es que tampoco entiendo mucho de esto no, no, no sí, pero el macho triunfa o sea yo te hablo desde el desconocimiento ¿vale? porque no tengo idea de esto pero bueno así como una idea que me ha venido a la cabeza y entre hombres y mujeres a ver yo creo que diferencias física la primera en cuanto a aspecto corpulencia fuerza yo creo que es algo obvio que hay una gran diferencia ahí y bueno en cuanto a diferencia emocional también hay muchos hombres que se mueven mucho por sus emociones pero es innegable que las mujeres tendemos a movernos más por ahí Michelle exactamente lo mismo o sea en plan yo es que no entiendo muy bien la pregunta o sea repítemela por favor ¿qué diferencia hay entre machos y hembras? ok machos y hembras te refieres a animales sí obvio vale bueno y también entre hombres y mujeres porque no dejamos de ser machos y hembras de la especie humana vale pues hay una gran diferencia obviamente el hombre tiende a como a tomar el control por así decirlo o sea el macho tiende a tomar el control por ejemplo está el el león y la leona pues ahí hay un hay una gran diferencia en plan el león es el que como el que se encarga de cuidar a la leona los hijos no sé qué no sé cuánto que en parte tiene relacionado con el hombre y la mujer un poco un poco claro ahorita ya no tanto pero antes por ejemplo el hombre capaz me estoy metiendo aquí un poco en a ver a ver a ver qué sueltas ahora no o sea miedo me das no 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 o sea en plan antes ahora ya no es tanto ahora es como más igualdad pero antes pues el hombre era el que salía a trabajar y la mujer era la que se quedaba bueno en los leones en concreto es justamente al revés las leonas son las que salen a cazar y el macho lo único que hace es que asegurarse de que el que es el más fuerte porque ha demostrado ser el más fuerte sea el que se reproduzca entonces el ejemplo de los leones no es muy acertado y también pelea por el territorio ojo también o sea el león se da seguridad en cierto sentido en el que el territorio sea de ellos no solo se encarga de rascarse pero es verdad el león vive bastante guay eso sí no se ve 20 horas al día sí pero el león generalmente tiene que pegarse con otros leones por el respeto y cuando se hace viejo otros leones más jóvenes ocupan su lugar y es desterrado de la manada sí bueno es asesinado sí sí generalmente siempre o sea bueno ocurre lo mismo en los humanos qué broma qué broma vale Nun vamos contigo qué diferencias hay entre machos y hembras vale aquí si quieres una respuesta rigurosa es un gran depende depende de qué rango de animal estemos hablando ¿por qué? porque se tiene la creencia como hemos podido ver de que los machos son más grandes más fuertes dominantes cuando si te pones a mirar el grueso de todas las especies animales normalmente es al revés la hembra es más grande más fuerte y más dominante lo que pasa que en los mamíferos eso cambia que no en todos de hecho solamente el 46% de las especies de mamíferos el macho es más grande entonces ¿qué diferencias hay? ya te digo no se puede generalizar si hablas en general porque hay especies en las que por ejemplo la hembra es la que se encarga de proteger a la prole la hembra es la que se encarga de conseguir la comida de hecho la mayor parte de los animales de este mundo son solitarios entonces no tiene mucho sentido ¿por qué hay una diferencia de hembras y machos? muy sencillo por el tema de la reproducción normalmente existe una combinación genética entre dos individuos que se reproducen de manera sexual para generar otro individuo a nivel de mamífero ¿qué es lo más parecido a nosotros? me voy a centrar en lo más parecido que tenemos los primates la hembra es la que puede parir y el macho es el que se encarga de inseminar esa es la diferencia real porque si nos ponemos a hablar de no es que el macho protege el macho tal no depende depende de la especie y de hecho si te pones a mirar en la especie más cercana a nosotros que serían los chimpancés a nivel evolutivo se ha demostrado que eso ya no funciona así no es que el macho alfa proteja la comunidad y las hembras hacen pues las tareas de madre es que ya no funciona así sí que hay un macho alfa hay una jerarquía el macho alfa tiene como una especie de grupito de machos que están cerca de él pero las hembras hacen exactamente casi las mismas funciones que ellos con la salvedad de que ellas se encargan de la crianza de forma exclusiva salvo ocasiones raras en las que hay machos que se encargan también de criar a otros bebés o sea se trata de que ya no podemos generalizar diciendo no el macho es el dominante y el fuerte depende en los leones sí en los primates no y nosotros somos primates primates superiores vale si me vais a hablar ahora de mandriles sí sí no pero digo porque si me habláis de mandriles pues sí el mandril tiene el macho que además es muy llamativo muy grande de hecho es de color azul la cara es de color azul vale ahí hay una jerarquía de la que habláis pero no en los bonobos no en los chimpancés que es nuestro pariente más cercano entonces creo que ahí hay que relativizar bastante hay que tocarlo todo con pinzas aquí no o sea y sobre todo si lo extrapolamos lo siento muchísimo si lo extrapolamos sobre todo al tema de hombres y mujeres el hombre es extremadamente más fuerte que la mujer te lo comento tenemos pero una cosa o sea esto es ciencia los hombres pero un segundo un segundo los hombres tenemos mayor densidad ósea sí sí mayor masa muscular sí está aquí mayores aptitudes físicas en absolutamente todas las aptitudes físicas salvo la elasticidad vale mira si es cierto en cuanto al tamaño mira si es que lo pone aquí un 20% de un 20 a 40% más de masa total de entre un 30 y un 40 más de masa muscular un 30% menos de grasa corporal etcétera etcétera o sea sois más grandes más fuertes a nivel físico no hay discusión posible es objetivo que vosotros sois más potentes y somos más dominantes también la testosterona tenéis más testosterona vosotros tenéis la testosterona es la hormona que dictamina la competencia al fin y al cabo claro vosotros generáis entre 5 y 7 mil gramos de testosterona al día y nosotras no sé cuánto será 0,1 0,4 o sea es una diferencia abismal pero se trata de que no reside tanto en o sea no podemos tener no el hombre es el dominante y la mujer es la que sirve que sí que es cierto que a mucha gente le gusta decir eso cuando no funciona así por ejemplo a ti pero no funciona así porque se trata de que las sociedades que realmente han triunfado no se basaban en que la mujer servía al hombre sino que realmente se basaban en encontrar una especie de equilibrio en el que todos cumplieran las funciones o ciertas funciones que contribuían a la prosperidad de la mujer las funciones eran esas por parte de la mujer la mayor parte era la reproducción pues ya está pero no es la única y te digo te pongo ejemplos otra diferencia entre hombres y mujeres es precisamente la forma que tenemos de pensar el cerebro de un hombre y el cerebro de una mujer está conformado de manera distinta mucho que dices eso de los hombres no se pueden centrar en dos cosas a la vez tiene parte de realidad las neuronas de los hombres van de atrás hacia adelante vosotros os enfocáis muchísimo más en algo las nuestras van de un lado a otro entonces nosotras más conexiones entre hemisferios eso es más multitarea entonces por eso precisamente no funciona todo con que los hombres mandan y las mujeres obedecen porque de hecho el papel de las mujeres era tremendamente importante para la evolución de las sociedades por ejemplo una mujer es capaz de entender mucho mejor conceptos de relacionar cosas ¿qué pasa? que eso para el avance tecnológico o el avance de cómo aprender a cultivar cómo aprender a hacer ciertas cosas era esencial y se sigue viendo a día de hoy entonces yo no lo quiero ver tanto como un pero eso no quieres o no pero es una cuestión de querer es una forma de hablar me refiero esto es así entonces yo no lo veo como no es una diferencia de el hombre superior con respecto a la mujer no es superior ¿quién ha dicho eso? hay mucha gente que lo dice vale pero yo no yo no te he dirigido a ti si te has sentido aludido has dicho antes de empezar que no nos tomáramos algo de forma personal y no me lo tomo a personal si es al revés pero lo que te quiero decir es que no puedes hablar en plan diciendo por personas que no están aquí ¿entendes? o sea por tanto yo sí que digo como que no y cuando criticamos el feminismo hablamos por gente que no está aquí no pero generalmente hoy en día fíjate que no se ha criticado la manera muy poca gente y yo lo digo en muchos aspectos el hombre superior a la mujer en muchos aspectos pero es que igual que exacto eso es lo que yo siempre he dicho yo no creo en la superioridad de un sexo por encima del otro yo lo que creo es en la complementariedad de ambos sexos y yo creo pero sí que vamos es evidente y aparte tú no sé si estás de acuerdo con el tema del hipergamia pero el discurso tuyo se me cae un poco al decir que ambos podemos ser igual de dominantes no 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 igual o sea no de la misma manera pero sí que es cierto que podemos tener la capacidad de dominar no dominamos igual a ver ahora mismo con la reducción de la testosterona del hombre un 40% desde 1970 hasta el día de hoy generalmente te podría decir que el hombre es lo ha escrito un libro que se llama el hombre domado y el hombre domado sí que puede ser dominado por la mujer porque es un hombre que anda siempre en búsqueda de avaliación pero ahora bien del mismo modo que hay hombres como tú lo llamas alfa y beta también hay mujeres alfa y beta por decirlo de alguna forma a mí eso me cuesta verlo entre los animales hay hembras hombre por ejemplo los bonobos siempre hay una hembra pero por ejemplo vamos a hablar claro yo generalmente y esto se da una tendencia en las interacciones sexuales entre hombres y mujeres yo cuando veo una mujer muy masculina muy dominante muy líder vamos así por decirlo así porque eso son vamos a hablar caro son atributos tradicionalmente masculinos guste o no guste es así y cuando ese tipo de mujeres buscan pareja generalmente no buscan a un hombre femenino buscan a un hombre con atributos superiores a los de ella eso me he dado cuenta en muchísimas personas cercanas a mí pero de fines superiores ¿a qué te refieres? por ejemplo si ella es líder ella es agresiva ella tiene una manera de comunicarse o tiene una historia muy gángster o muy callejera busca un hombre perdona que lo ponga así pero ella suele buscar a un hombre que tenga esos atributos potenciados ¿me explico? por ejemplo en el barrio esta es una hincha que alucinas esta se ha pegado con no sé cuántas tal se suele acabar con un tío que es igual o más violento que ella bueno siempre buscamos a alguien afín afín no pero más en una cuestión de círculo social no es claro que si tú te crías en un determinado ambiente pues tendrás más posibilidad de terminar con una persona de este mismo ambiente y justamente si tiramos el ambiente de la calle es obvio que es una persona que está muy involucrada en determinado ambiente pues buscará la persona más involucrada no va a estar uno que ha pasado bueno pues vete por ejemplo a mundo de los abogados una super hiper mega abogada o una hiper super mega neurocirujana generalmente se va a ir con un doctor igual reputado que ella o demás es decir yo creo que el dominio masculino en las relaciones se debe también en base a la selección que las mujeres hacen ¿por qué? porque la mujer generalmente su hipergamia hace que busque siempre ya es que esto lo he repetido hasta la saciedad pero se vuelve a repetir hace que busque parejas potenciales con atributos superiores a los de ella superiores entonces ahí es donde entra en fallo esto cuando la mujer se pone en plan dominante la mujer pierde opciones posibles de pareja interpretas la dominancia femenina desde un punto de vista masculino exacto totalmente quiero decir las mujeres también pueden dominar tu conducta siendo femeninas totalmente y yo creo que ese es su principal arma es el PRI exacto voy a poner un ejemplo histórico clásico en mí tú dirías que Julio César era un beta se dejó dominar por Cleopatra obviamente no se dejó es que Cleopatra era mejor con sus artes femeninas totalmente de acuerdo que Julio César con sus artes masculinas pero su sobrino Octavio Augusto no estaba de acuerdo era mucho más alfa no no Marco Antonio era su número dos yo digo Octavio Augusto el sobrino pensé que estaba relacionando que fue el que cuando ya Cleopatra se lo intentó caminar dijo no no pava no pava pero era tan buena con sus artes femeninas que el pobre Augusto se estaba viendo convencido y se tuvo que ir de la habitación sin decir palabra porque es que si no la otra se lo camela y se convierte en emperatriz y se cameló también a Marco Antonio esa es la principal manera que tienen las mujeres totalmente y ahí es donde son poderosas realmente el problema es que el empoderamiento femenino moderno lo que está haciendo a las mujeres es intentando masculinizarlas y eso es lo más misógino que existe realmente es donde la mujer la mujer la mujer no está bien como está exacto le dicen oye chicos perdón chicas es que la feminidad vale para combatir el patriarcado te tienes que convertir en todo lo que criticas del propio patriarcado ahí es donde está la gran incoherencia y ahí estamos de acuerdo yo no estoy diciendo bajo ningún concepto que la feminidad no sea poderoso de hecho te voy a decir una cosa es lo más poderoso que hay porque realmente un hombre súper dominante y demás se puede volver un flan con una mujer femenina por eso te digo se trata de que el hombre domina de una manera y la mujer de otra pero dominan los dos totalmente de manera completamente distintas y complementarias entonces se trata de eso de no es que una mujer busque a un hombre para que la domine o para que domine o para que dirija sino simplemente busca a un hombre que obviamente tenga las mejores aptitudes posibles para que juntos lleven a la familia si quieres así a su mejor forma ¿sabes? a lo mejor que puedan hacer o sea que juntos puedan crear lo mejor posible y para eso hacen falta las dos cosas que son completamente distintas y complementarias entonces a eso es a lo que me refiero con que realmente yo no creo que haya una superioridad es que la palabra superioridad implica muchas cosas entonces se trata de eso se trata de no son superiores unos a otros no es que los hombres sean superiores a las mujeres es que directamente las cualidades de uno se deben complementar con las cualidades de la otra estamos totalmente de acuerdo eso es estamos totalmente de acuerdo en esta mesa y creo que lo he dicho desde el programa uno y voy a hacer otro énfasis aquí que yo cuando digo que las mujeres se morirían de hambre si los hombres y tal y todos esos clips virales míos o sea yo no hablo para todas las mujeres obviamente hablo para aquellas a las que les preguntan en la calle ¿qué haría si se van los hombres del mundo? viviría feliz eso es una ignorancia absoluta viviría feliz los 10 minutos que aguantaría la sociedad existiendo exacto en situaciones de supervivencia el hombre es imprescindible y la mujer tiende a joderla y hay ejemplos muy claros a ver a ver me gusta me gusta avasado bien va a hablar el vetazo por ejemplo en la última guerra en Israel que está habiendo sabéis que en Israel hay muchas mujeres con formación militar por la situación del país es el país con más porcentaje de mujeres en su ejército y están formadas ¿no? sí, sí, sí todos estos vídeos del ataque de Gaza todo lo mismo en cuanto sonaban cuatro tiros la reacción de los hombres era coger el arma e ir a defender la posición la reacción de las mujeres era huir es un instinto que luego igual retomaban el control de sí mismas recordaban su formación pero ese instinto natural de yo me pongo a salvo y el hombre de voy a luchar está ahí y luego hay casos flagrantes como por ejemplo este experimento que hizo Bear Grylls de poner a 12 mujeres en una isla y a 12 hombres en una isla las mujeres no se murieron de hambre pero quiero aclarar el porqué de todo esto de aquí no sé si vais a estar de acuerdo conmigo pero es que yo creo que el hombre tiene como el instinto primitivo de dar la vida y aparte también pasa en los animales que por ejemplo en los pájaros los machos suelen ser más llamativos suelen ser más bonitos porque así los cazadores o las personas o los depredadores de esos animales se fijan más en ello son más llamativos pero no por eso pero bueno yo he hablado con biólogos de esto y me dicen que sí porque realmente el hombre el macho generalmente tiene esa tendencia de protección y dar su vida por delante porque realmente pero porque es el llamativo o sea si la hembra no es llamativa y tú eres llamativo vale te coge a ti antes pero si los dos no son llamativos habrá menos bajas en general pero esto ya lo hemos hablado aquí muchas veces es importante que se fijen más en los machos porque los machos son menos importantes biológicamente hablando biológicamente hablando si mueren y esto ya pasó en Paraguay murieron el 90% en la guerra de la triplia aliancia de los hombres y les costó horrores horrores recuperarse demográficamente pero pudieron debido a que las mujeres no iban a la guerra por tanto la hembra tiene una misión biológica mucho más importante que el macho y por eso el macho es más prescindible por eso el macho generalmente va a morir a proteger también pasó el otro día en un ataque que vive un guepardo a una manada de monos vale los mandriles y los mandriles y todos los mandriles huyeron hasta que el mandril alfa se enfrentó al guepardo y el resto lo siguieron a él a pegarse y acabaron echando al guepardo y el mandril contratado a mandril eres un puto bicho vale alfa acabó bastante jodido pero lograron cumplir con su misión las hembras todas se fueron a por los niños y se fueron corriendo pero eso es instintivo o sea eso no lo veo negativo también voy a poner el caso de Denver donde entró un tirador el típico psicópata loco de Estados Unidos que se le va a la olla entró un tirador y lo que hicieron encontraron a muchos hombres sobreponiendo su cuerpo al de sus mujeres y fueron ellos los que murieron y las mujeres sobrevivieron eso al revés ese instinto no se da la mujer tiene el instinto natural de preservar la vida el hombre tiene el instinto natural de dar su vida para preservar su descendencia y no solo eso y aquí voy a decir algo polémico pero es una de mis opiniones más polémicas sobre las cuestiones de género hay una leve incapacidad de la mujer para hacer frente a situaciones de supervivencia no solo es el instinto de irse a protegerse sino que cuando se ve abocada a la supervivencia tiene un problema con la gestión de sus emociones y esto es lo que se ve por ejemplo en la isla de Berggrils en vez de tomar una decisión y colaborar juntas se peleaban entre ellas es un ridículo espantoso hay un caso extremo que ha sido silenciado que es el caso del Helge Instad el Helge Instad era un barco de la marina noruega y bueno nuestros amigos los progres tuvieron la genial idea de decir bueno como en la marina noruega hay bastantes mujeres que tal si las juntamos a todas en un solo barco y que el barco lo gobierne las mujeres salvo en la sala de máquinas ahí solo había hombres claro pero digamos todas las oficiales eran oficiales mujeres de la marina y las decidieron juntar era un barco Aegis ¿vale? de estos que disparan solos de tecnología americana que valen como 300 o 400 millones de euros creo que era un destructor es el único buque Aegis que está en el fondo del mar se hundió y no precisamente en batalla ¿vale? entonces investigando qué sucedió porque vale lo que le pasó básicamente es que fue atropellado por un petrolero ¿vale? un petrolero es así y un destructor es así tú te tienes que apartar pero no se apartaron ¿vale? que los fiordos noruegos son una zona un poco periaguda para hacer maniobras pero cuando se analizó lo que sucedía y esto es solo un rumor porque ya te digo lo han tapado todo durante un minuto recibieron mensajes de la costa de oye maniobrad porque viene un petrolero silencio ¿vale? y claro y claro dicen no ha habido problemas de comunicación pero es que hay un momento de esos audios donde dice pero ¿estáis ahí? y se oye un sí sí estamos aquí y estaban sin embargo todas calladas ¿vale? lo cual hablamos de oficiales en un barco de guerra hostia es muy bestia un minuto calladas y les dio el petrolero siete muertos todos hombres y el barco al fondo del mar ¿qué sucedió? lo que se rumorea es que había un tema emocional muy bestia probablemente líos de faldas ¿vale? porque claro la oficial de cubierta que tiene que estar muy atenta a todo lo que hay ¿vale? la comunicación es esencial y la enlace de comunicaciones del puente de mando son las dos personas más importantes ¿no? que lo que se ve en las máquinas sea real ¿no? para corroborarlo habían tenido algún problema entre ellas y no se hablaban y no fueron capaces de gestionar sus emociones para poner por encima la supervivencia del barco entre todas y sin embargo se dejaron llevar por esa emoción y el barco está en el fondo del mar es un ejemplo claro de que el hombre es necesario no, es un ejemplo claro de que la mujer no sirve para la guerra punto final gracias Samuel en algunas cosas sí, sí puedo hacer pero no es para cuidar a los enfermos y recoger los cadáveres del campo de batalla y la que sea rollo Brienne de Tarz pues sí tampoco porque sácalo tú es que escúchame es que eso es lo más gracioso de todo que Brienne de Tarz que me encanta George R.R. Martin no existen no hay Brienne de Tarz hay muy poquitas muy 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 las había las valquirias y las mujeres britonas en el pasado pero muy poquitas 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 hay un libro de mujeres en el campo de batalla lleno de excepciones son unas decenas de mujeres que dieron su vida por España o lucharon hay mujeres con valía pero son una minoría sí sin duda pues cojonudo y una pregunta voy a hacer ¿qué es una mujer Samuel? vale aquí tengo una persona que sabe más del tema que yo pero la opinión que me he formado mirando fuentes científicas y leyendo al respecto es que es muy probable que podamos hablar de que en el cerebro de una persona existe una autoidentificación de género que es objetiva ¿vale? y que coincide en la práctica totalidad de los casos con tu genética y con tu cuerpo pero en el caso de las personas transexuales por una cuestión congénita que tiene que ver con las hormonas durante el embarazo esa persona se autoidentifica de otro género y es algo real que además tiene repercusión en el resto del cerebro es decir como el cerebro del hombre y la mujer son diferentes esa persona tiene ciertos rasgos del otro género en el cerebro entonces es real que en cierto modo es del otro género en su cerebro entonces como en mi opinión lo que determina lo que es una persona es tu mente y no tu cuerpo porque si yo te corto un brazo no dejas de ser un hombre ¿verdad? en mi opinión se puede decir que para incluir a los transexuales auténticos ¿vale? una persona una mujer es una persona con cerebro de mujer eso incluye no puedes usar la palabra mujer para definir a una mujer eso es una definición circular tienes que usar otra palabra a ver definemelo porque me interesa pero no puedes o sea literalmente es una definición circular tú esto lo sabes tú para definir una palabra no puedes usar la misma palabra ¿vale? de la misma manera que tú dirías no una mujer es una hembra de la especie masculina yo te digo sí pero lo que determina esa separación entre categoría hembra macho es el cerebro no el cuerpo ya está muy bien yo ahí no estoy de acuerdo a ver no me encanta ataca perfecto de hecho voy a aprender bastante a ver la especie humana tiene una determinación del sexo cromosómica ¿vale? hay como tres tipos la nuestra es determinación cromosómica del sexo que se llama en nuestro caso lo típico que ya sabemos todos ¿no? XX XY todo el rollo lo que pasa que por ejemplo en los transexuales hay estudios que alguno me he leído durante el desarrollo embrionario ¿vale? que dura nueve meses se tienen que dar una serie de procesos mediante el cual se van formando todas las estructuras del cuerpo todas a partir de una misma estructura ¿qué pasa? que digamos la parte sexual empieza creo que a las ocho semanas si no me equivoco y a veces se produce algún tipo de defecto tú sabes que en los defectos genéticos siempre hay voy a decirlo así sustancias que los arreglan pero no todo es perfecto entonces ¿qué pasa? que a veces todos los individuos comienzan siendo hembras ¿vale? empiezan siendo hembras y si tienes un cromosoma ahí en la octava semana habrá un gen que creo que es el SRI que dice oye que tienes que empezar a liberar testosterona porque te tienes que convertir en un macho a veces eso falla cuando eso falla o bien tienes hormonas que contrarrestan las hormonas masculinas o bien tienes otras que potencian las femeninas ¿qué pasa? que al final tienes un individuo en este caso un hombre pero que ha tenido una alteración durante el desarrollo embrionario que le hace autopercibirse como una mujer eso no es erróneo no es que esa persona bueno iba a decir tenga algo mal tiene un defecto del neurodesarrollo pero sigue siendo un hombre con una en este caso disforia de género que sí que es cierto que los casos son muy contados y que son poquitos y que ahora se está dando un montón de casos que vienen por otra serie de cosas más por iba a decir por moda que por otra cosa sí por moda eso es pero se trata de que eso realmente eres un hombre con una alteración cromosómica con una alteración del neurodesarrollo que tu cuerpo es de hombre es algo que hay que seguir recordando sin embargo sobre todo yo lo veo digamos a la hora de legislar o a la hora de ordenar públicamente este asunto si hay un hombre con cromosomas hombre pero por esta idea de que el vehículo de la determinación de género son principalmente las hormonas y eso abre la situación abre la puerta a este tipo de situaciones ¿verdad? entonces si esa persona tiene una autoidentificación que es congénita y objetiva ¿vale? claro en su mente realmente es lo que dice ser pero es que no funciona tan así o sea se trata de que cuando una persona es completamente una cosa es la disfónica del género que es el propio malestar por la incongruencia entre cuerpo y mente y otra cosa es el hecho de que esa mente realmente tiene esa percepción y es algo objetivo o sea quiero decir si esa persona no cambia mucho ah no yo no tengo ningún problema ¿por qué no reconocer que es de hecho yo creería una tercera categoría ¿no? que es una persona trans es decir no hay que olvidar porque tiene sus consecuencias ¿no? sí imagínate en una escena de crimen ves unos pelos y dices buscamos a un hombre entonces como el asesino es biológicamente mujer pero es trans pues no puedes encontrarle no es vale tú eres un hombre con mente de mujer y lo reconocemos legalmente no no si está bien y de hecho hasta creo que lo que a lo mejor es que realmente existen personas sí sí si eso existe es que hay muchas personas real sí sí pero es que hay muchas personas que están diciendo no es que es una aberración no existe no aberración no es yo creo que es importante que no nos olvidemos aunque sean pocos de los derechos de las personas trans que de hecho están hasta los huevos claro de toda esta locura de la moda trans y de que se está induciendo a menores una disforia de género y una confusión de género que es lo peor pero por ejemplo Vivian Anderson bueno tú sabrás quién es ella misma te lo dice bueno todo el mundo la trata como mujer y de hecho es así claro pero ella sabe que es un hombre claro la veneno bueno el otro día justo Vivian Fernández creo que soltó un segundo el otro día o sea es decir a mí no me parece que una mujer sea una persona que se sienta o tenga en el cerebro algún tipo de alteración una mujer es una hembra de la especie humana y tiene una serie de capacidades asociadas a ello e independientemente o sea tú puedes tener eso es un trastorno hormonal cognitivo pero no deja de serlo y ojo aquí la que me estoy metiendo porque pero no es un trastorno o sea tú puedes se sale de la norma no es natural tú puedes es natural es natural pero vamos a ver claro es una anomalía voy a contar un caso particular un trastorno sería por ejemplo una persona que tenía disforia de género permanente desde la infancia entonces nadie le cuestionó nada y sin embargo se hizo la transición de género y tal y se seguía sintiendo mal y demás y no estaba a gusto y fue subiendo en la escala en la escala woke porque de repente claro ella nació mujer se transformó en hombre y de repente dice no pero me me gustan los hombres y tal es como soy gay y trans y es como empezó a entrar en la rueda de toda esta locura y cuanto más iba hacia adelante peor se sentía por fin una persona valiente y sabia una psicóloga que le estaba tratando en vez de decirle que sí a todo para evitar la típica denuncia por transfobia decidió tratar a esa persona y descubrió que su sentimiento ¿vale? de que era un hombre se debía a que su padre pegaba a su madre entonces como el cerebro hace este tipo de cerebro infantil hace este tipo de asociaciones simplonas ¿no? decir vale la mujer es débil y es a la que le pegan y yo no quiero que me peguen así que soy un hombre entonces en cuanto se lo trató ese sentimiento esa autopercepción desapareció eso es un trastorno pero si esa autopercepción es congénita es parte de ti y es parte de tu cuerpo pero no deja de ser una anomalía y eso no hace que lo que es anómalo sin duda y eso no hace que tú seas el sexo que tu cerebro te dice que eres yo no estoy negando ese tipo de trastorno yo no estoy negando ese tipo de anomalía yo lo que estoy diciendo es que realmente el discurso de que lo que tu cerebro percibe es real es extremadamente peligroso y sobre todo cuando ya nos metemos sobre todo cuando ya nos metemos pero un segundo Samuel lo que pasa es que por eso te digo a los sentimientos a los hechos no le importan tus sentimientos o sea la realidad es la siguiente que los genitales es lo que dictaminan tu sexo y por eso yo no creo en la palabra yo no creo en la palabra sexo con eso hay que tener cuidado si pero es la realidad yo no creo en la palabra género yo no creo en la palabra género género es una palabra inventada por una persona que ya conoce muy bien ya ha escrito que se llama John Money y precisamente por eso no me gusta utilizar el concepto género porque eso lo inventaron pedorros para poder tener este tipo de debates estériles en los no estériles bueno a mucha gente lucrándose un montón de este tipo de discursos el asunto es el siguiente una mujer es una hembra de la especie humana y si tú tienes genitales masculinos no puedes ser una hembra no puedes ser una mujer no es tanto los genitales fíjate yo diría más los cromosomas porque los intersexuales que hay un millón de tipos de intersexualidad pero bueno puedes tener genitales masculinos y ser una mujer cromosómica te dirías que una persona sea como sea y sea quien sea tiene un padre y una madre genéticamente es así y no hay más tutía pues no es imposible aunque no sea natural que una persona tenga tres progenitores naturales es verdad si eso los donantes de ADN mitocondrial la biología admite excepciones entonces a donde yo quiero ir es no nos pasemos ahora y estos debates que tú dices bueno igual son estériles yo no los veo tan estériles porque hay unas minorías que son los intersexuales y los transexuales y tienen que tener una serie de derechos entonces lo que yo creo es que hay que resistir ante esta locura woke los mismos que todos vale y cuáles son o sea cuáles son mis derechos si una persona objetivamente tiene una autopercepción que no se puede eliminar porque es congénita en su cerebro de un género que no corresponde con su cuerpo yo creo que el respetar su libertad implica que respetemos esa autopercepción totalmente pero si es objetiva por eso tiene que haber unos informes médicos porque sí 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 estoy de acuerdo la transesoría es un asunto médico lo primero que tienes que hacer es ir al psicólogo ahora bien ahora bien ahora bien el asunto es el siguiente que ahora mismo no son situaciones congénitas pero así es como tenemos que derrotar toda esta locura woke con raciocinio no con resistencia para volver a lo anterior y sobre todo eso porque no hace falta atropellar los derechos de nadie claro es más pero es que escúchame ellos exigen derechos toda esa locura de young mom y esta gente exigen derechos a cambio de sexo y ahí es donde y ahí es donde está el problema de todo esto yo no le quiero pagar la fiesta a una persona que haya nacido tú te buscas tus castañas yo lo siento muchísimo pero eso a no ser que tengas un informe médico que diga que realmente lo necesitas aunque sea un tema estético porque por ejemplo una persona que se ha quemado también le pagas la reconstrucción de su cara y es un tema estético la ciencia debe determinar las políticas basándonos en nuestros principios de respetar la libertad de todos es así de sencillo no si eso está bien yo solo entiendo y lo respeto cuando una persona dice oye yo me autopercibo del otro sexo que lo primero que se tiene que hacer que es lo que la ley trans ha eliminado era un doctor y te digo y en primera instancia se debe intentar o probar al menos el bueno vamos a ver si conseguimos que te reconcilies con tu cuerpo real porque hay casos en los que de verdad no se da esa reconciliación por ejemplo pues eso la veneno pero porque tú las ves y dices y todo el mundo las acepta como mujeres y nadie diría lo contrario pero porque dices es que son casos para mí no son mujeres no no si no son mujeres son hombres pero se las trata que tú te puedes identificar como te de los cojones lo que no puedes obligar a ver el peligro de todo esto es obligar a las personas a percibirte como tú te percibes claro eso es el peligro entonces tú hablas mucho de libertad perfecto tú puedes ir por ahí con una peluca puedes ir ahí con unas tetas de goma puedes ir por ahí con un rabo colgando y decir que eres una mujer me parece cojonudo hazlo que te salga a los cojones ahora bien no intentes imponerle a la sociedad como te debe de tratar ahí es donde está el problema porque tú que tanto crees en la libertad también estás coaccionando a toda la sociedad a tratarte de determinada manera no digo tú concretamente entonces el asunto es ese y aparte yo creo que es muy evidente cuando hay un trastorno y cuando hay una especie de moda para personas inseguras que realmente la única manera de sentirse válidos o parte de algo que las personas yo creo que los seres humanos somos seres muy sociales y cuando nos vemos excluidos somos capaces de arrimarnos a cualquier tipo de movimiento que nos vaya a hacer sentir útiles y válidos y ellos son y ellos son y precisamente por eso hay tantos bueno y también los hombres beta eso también es biología no me gusta no es verdad hay muchos hombres muy afeminados hoy en día que se mueven demasiado por emociones y realmente son como mujeres con pene y se comportan de determinada forma por eso yo abogo por el mandril antiguo que va por ahí con el rabo diciendo esto me come los cojones y me parece y que no se extinga porque necesitamos para que no se hunda el barco escúchame el mandril el mandril es el que todo el mundo quiere cuando el agua te llega al cuello cuando la gente cuando la sociedad nada en el barro quien quieres que por ejemplo se está quemando el edificio está tu padre que pesa 100 kilos ahí quieres que vaya un auténtico gorila espalda plateada se lo cargue a hombros y lo saque en un edificio en llamas y casualmente todas las políticas WOC pretenden eliminar a ese prototipo de hombres encendede eso por favor y por eso me parece terrible chicos vamos a hacer una pregunta vale vamos a cambiar de tema encendede eso por favor que tiene frío salita no no me ha dado frío porque he ido al baño vale 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 perfecto aquí está bien vale perfecto vamos a hacer una pregunta de atractivo para que las chicas vamos a hablar de una pregunta de atractivo que os atrae más el nice guy chico bueno o el bad boy empiezas tú que llevas a hablar un rato es que a mí esta pregunta cuando la ley me dio como el problema el problema es que no son incompatibles no son incompatibles yo pongo mi mi experiencia personal vale no me gusta mucho pero en fin mi novio tú le miras por la calle y probablemente estás seguro de que podría ser un bad boy ¿no? pero es la persona más buena más leal más justa tiene unos valores increíbles quiero decir no necesariamente el aspecto tenga que ver con el ser buena gente tú lo que quieres decir es que el chico bueno pues necesariamente es más bueno y más válido para una relación pero la mujer elige el malo porque le da más morbo pero no necesariamente es así o sea no necesariamente una persona o un beta o un delincuente o sea hay muchísimas cosas en el medio así que yo te diría pues un macarra intelectual vale un bad boy vale un bad boy él lo acaba de decir claro lo ha intentado dar aquí fronituras bad boy pero no he dicho esto y no es así sí lo has dicho sí lo has dicho has dicho que un macarra intelectual o sea que un pibe o sea un bad boy pero que tenga una serie de atributos que los asocias a los del nice guy pero es que eso no es un nice guy pero es que voy tatuada a todo el cuerpo ¿con quién crees que vaya? no has dicho ni intelectual macarra has dicho macarra intelectual exacto has dicho primero macarra ahí como nos arracamos los pelos muy bien buen apunte has dicho primero macarra te acaban de dar pam para el pelo bien a mí es que los macarras no me gustan pero voy a hacer un apunte a lo que has dicho tú creo que claro dependiendo de lo que entiendas por bad boy porque si por bad boy entiendes un tío que es un broncas eso no le va a gustar a nadie entonces yo siempre pongo el mismo ejemplo bueno hay una peli que se llama gris 2 no sé si la conocéis quizás que soy gris yo es la 1 no gris 2 bueno por la 2 la que no ha visto nadie la de mis 6 faces hay una te cuento la historia tú tienes a los tíos macarras a los bad boys y luego tienes al típico tío bueno que es el empollón de la clase que tal que no sé qué la chica no le hace caso entonces se planta una chupa de cuero y la chica ya se fija en él a eso me refiero tienes que tener como un aspecto un poco más de macarra pero sin ser un macarra porque a nadie le gusta un novio que está todo el rato buscando broncas o que está todo el rato pues eso en ese en ese agresivo si siendo agresivo que se mete en broncas constantemente es un hombre no respetado un tío sabes generalmente un bad boy generalmente suele no tener demasiados problemas o si tenerlos pero generalmente es porque un tío respetado no suele tener tantos problemas porque esto es como el experimento que hicieron con la cebra unos biólogos pintaron una cebra de rojo con una línea roja y que ocurrió que los depredadores siempre la atacaban a ella ¿por qué? porque la veían que estaba sangrando la veían débil cuando tú tienes cierto respeto de las personas es que tampoco es por eso bueno si eso es así las rayas de las cebras son para que todas las cebras que no me has entendido no sé si te he entendido te he entendido le pintaron una línea roja y los depredadores interpretaron que estaba sangrando no es porque estuviera sangrando es porque se la distinguía se la distinguía bueno pero ellos pensaban que era porque era débil o sea yo lo leí hace recientemente o sea bueno bueno da igual da igual el asunto es ese en los seres humanos también ocurre en cierto sentido que las personas malas van a buscar problemas con las personas que ven débiles cierto si tú estás en una discoteca y ves a cuatro gorilas de espalda plateada con los brazos todos tatuados y la cara también tatuada vamos a poner aquí y chupar de cuero sí y generalmente nadie les va a buscar problemas esa gente suele salir del garito sin ningún tipo de sin ningún tipo de problema en cambio las personas que son así más débiles suelen ser los que reciben mayores ataques por tanto el bad boy si busca problemas es porque quiere y ojo depende de cómo lo interpretemos pero un tío grande fuerte que tiene capacidad de defensa suele tener menos probabilidades de ser atacado que uno más débil es cierto pero teniendo en cuenta la pregunta que has hecho que es la de que en este caso me atrae a mí más yo te digo yo por ejemplo esos tíos que están en la discoteca que son grandes tatuados y demás a mí ese tipo de hombre no me atrae y te lo digo porque es que porque alguna vez me han entrado y a mí no me atrae yo prefiero un tío que a lo mejor no es tan llamativo que se puede defender si quiere pero que no es tan llamativo eso en mi caso personal también te digo yo soy un mal ejemplo para este tipo de cosas pero Nul te voy a sacar algo personal que me contaste a mi intimidad por favor tu chico no era tu chico no era instructor de artes marciales si es profesor de Muay Thai pues que hay más bad boy que ser profesor de artes marciales por el amor del planeta tierra es un super es un super hombre un instructor de artes marciales está en la cúspide de la cadena alimenticia arriba del todo claro que sí es complicado estar más abajo es un arma letal de matar y pegar puñetazos pero escúchame pero tú le ves que no y es un buenazo claro que sí a eso voy es que es distinto tienes la dualidad pero claro es lo que te quiero decir el nice guy es el típico la violencia no no eso a eso me refiero pero que nadie quiere al tío broncas que está todo el rato en plan de oye pero es que la pregunta no es válida sí claro lo que cuenta lo que hace falta la base de la pizza es que tienes que tener algún ingrediente de malote si no exacto y esa es la realidad luego ya cada persona le gusta una cosa pero el bueno 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 del mismo modo que una tía tiene que tener algún tinte de estar buenísima porque si no exacto digamos si no hay sangre en el asunto el asunto no va a ningún lado efectivamente esto es literal también si una mujer no te atrae sexualmente es imposible efectivamente se trata de eso de los extremos no y a ti Michelle a ti que te gusta no no por favor responde bad boy o tal no 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 bien a ver es que estaba pensando que tipo que exactamente como tiene que ser un buen chico y como tiene que ser un bad boy o sea físico o mental un buen chico yo creo estamos hablando más de actitud de cómo actúa estamos hablando más de actitud no algo porque puede ser un tío aquí que parezcas un tal y luego hola mi amor me ha gustado mucho la foto que ha subido de tu horto o esta mañana le he dado like sí pero o sea que me trate mal es que no lo entiendo a las mujeres a ver yo me voy a cebar aquí un poquillo vale yo siento que en tu edad las mujeres a veces tenéis predisposición por los hombres que os tratan mal y pasan de vosotras sí yo soy así sí verdad y hasta que no lo consiga o sea si lo consigo me aburro claro entonces tú quieres al que no puede y el que tiene muchas detrás y el que sabes perfectamente que anda por ahí haciendo el mandrilillo sí bueno yo sí yo estoy en ese para qué mentir es que para qué mentir yo estoy en ese sí vale es un tema biológico sí yo aquí tengo una serie de ¿tú qué opinas Sara? a mí los extremos no me gustan o sea cuando dices lo del nice guy o el bad boy pintas como que el bueno es un tontorrón y el malo es un macarra y no me gustan los extremos o sea yo quiero una persona que sea a la vez que complaciente que tenga buen humor que sea divertido que sea comprensivo pero a la vez también que tenga picardía que tenga labia que sea espabilado que no sea un muermo ¿sabes? entonces es que no hay un punto A y un punto B o sea no hay blanco negro o sea algo intermedio o sea un tío pacífico no inofensivo claro exacto claro pero es que eso siempre lo he dicho aquí no me he cansado de repetirlo un hombre capaz de ejercer la violencia que no violento a mí por ejemplo lo que dice ella o sea a mí uno que sea como muy malote muy flipado muy macarra nunca me va a llamar la atención porque a mí no me gusta la gente así en general o sea ni en hombre ni en mujer no me gusta la gente así pero un chico que sea súper agradable que sea súper sonriente que tenga muchísimo sentido del humor y que a la vez tenga labia picardía que sea espabilado que tenga rapidez mental eso sí esto generalmente son atributos más de bad boy así hablando en la red ¿cómo defines tú el bad boy? el bad boy pues mira justo un tío pícaro vale con mucha labia capaz de ser violento si la situación lo requiere claro según esa definición vale capaz de ser violento si la situación lo requiere una persona que no se deja pisar una persona que tiene intereses propios una persona que tiene su propio camino una persona que no sumiso en absoluto sumiso eso es un bad boy claro pero se trata de que hay que matizar mucho lo que es un bad boy vale pues eso pues mira ya he definido lo que es un bad boy vale ahora define el otro ahora un nice guy antes has imitado al nice guy como si fuera un tontaco pues eso es el nice guy en la filosofía red pill se le trata a la persona que no importa lo que hagas yo te estaré aquí esperando un caballero blanco el que pretende rescatar a la damisera en apuros esto suele pasarle a muchos hombres quienes se encuentran con una mujer que tiene cuatro ex novios totaraos y nunca le pregunta y la mujer le empieza a decir no es que mi sexo es que yo he pasado mal por esto por esto y por lo otro y él se pone la capa blanca del caballero blanco y dice no mi amor conmigo va a ser todo distinto y no se pregunta ala 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 esta boleti serengeti se ha tenido estos cuatro mamertos detrás es porque a lo mejor ella también es una mamerta tarada ese es el nice guy el que ante cree en el amor incondicional de disney y el hombre el que te va a llevar de la mano y te va a llevar a la alfombra con aladín a ver el mundo el hombre ese es un nice guy digamos un beta pero una persona que no tiene nada más que ofrecer que este amor que tampoco es amor hay un paganini por cierto un paganini también mira no te preocupes yo pago todo también el pagafantas 3000 eso es un nice guy esos abundan de hecho pero que tiene que ofrecer o sea a nivel relacional una persona que la única cosa que sepa hacer es de una cierta forma adularte ponerte en un pedestal altísimo donde ni siquiera tú puedes bajar que tiene que ofrecer en una relación respecto a una persona que al ser agradable y eventualmente protectiva si lo queremos poner ahí también tiene algo de chispa algo de de inteligencia social algo de obviamente no hay comparación yo creo que está mal el nombre que le estás poniendo claro bueno bueno no me disculpes a mi culparro lo tomas ¿qué pasa con un hombre que digamos trata muy bien a la mujer le escucha le atiende le interesa su personalidad su vida le trata un poco como un nice guy pero luego si por ejemplo esa mujer le intenta manipular o intenta que le ponga a ella por encima de sus intereses se niega en redondo manteniendo su independencia ¿es un bad boy o es un nice guy? eso sería más una actitud más de alfa dominante ¿sabes? yo veo una actitud adecuada para un ser humano y es un poco lo que hago yo muy bien para un ser humano bueno pero escúchame un hombre no pero es que tienes que tratas bien a los demás no tienes independencia no es tan difícil tienes que entender una cosa Samuel en las relaciones intersexuales sí que es verdad que entre humanos es jodido catalogar alfa y beta así tan heavy y por eso no me gusta usarlo tanto pero muchos hombres por su falta de capacidad sexual se comportan de una forma y cuando y hay otros que están en un gris muy tocho hay el alfa es el que tiene muchas opciones que le tiran al teléfono 24 7 el que tiene sexo con muchas mujeres ese es el alfa por decirlo de una manera ¿vale? el que resulta más atractivo el que ha sido preseleccionado por muchas el beta generalmente es ese hombre que intenta complacer constantemente al sexo opuesto para ver si así consigue algo de sexo por eso te digo un ser humano normal yo te diría que hoy en día lo normal es que los hombres porque cada vez más la hipergambia está más disparada cada vez hay más betas cada vez hay más hombres complacientes que intentan agradar al sexo opuesto diciendo barrabasadas arrastrándose por los suelos aceptando only fans aceptando todo tipo de cosas eso no es digamos la masculinidad tradicional que iba más enfocada a tienes que ser de esta forma tienes o sea antes se enseñaba más a los hombres a ser hombres hoy en día se enseña a los hombres a ser débiles y complacientes como ha dicho ella cosa cosa que a las mujeres no les resulta atractivo entonces todo el feminismo intenta deconstruir al hombre pero esas propias feministas intentan irse con los chicos a los que ellas mismas execran en sus comentarios y te lo garantizo porque tengo feministas radicales que me quieren chupar todo el mingo y es la realidad y me la chupa decirlo aquí es la realidad entonces yo me mantengo inamovible como una jodida roca yo mi atractivo aumenta hombre se tambalea ante cualquier tipo de no es tan atractivo y no estoy diciendo que yo soy el tío más atractivo del planeta no pero joder tengo muchas opciones desde que he empezado este programa y la gente a priori el beta pensaría que iba a ser al revés porque estoy siendo extremadamente disruptivo por tanto sí que creo que ese tipo de actitudes dictaminan extremadamente qué tanto eres o no eres atractivo para el sexo opuesto me explico por eso quería matizar eso con lo de alfa y beta ojo y he dejado bien claro que hay una gran gama en el medio pero los betas tienen una solución muy fácil ¿cuál es? entrar en tu telegrama exacto bien bien joder bien bien de un lado de verdad porque es un círculo ¿no? cuanto más tú te haces el cook ¿cómo es? el cook cuanto más te haces el cook cuanto menos le vas a gustar a las mujeres y más lo harás para intentar el emosnar un poquito de atención y cuanto más te ven el emosnar al final es lo que pasa cuando te vienen a pedir dinero ¿no? o sea cuanto más pobre más tal más repelús con perdón te da y es así una persona que mendigue cualquier cosa menos gana te da de dársela hombre sí normal porque da una sensación de que no te estás respetando a ti mismo claro de que estás desesperado lo que sea y uno cuando se intenta dar un valor y esto deberían hacer mucho más hombres o sea si tú quieres eliminar un poquito esta brecha que hay en el mercado sexual lo único que puede hacer el hombre en su forma individual es respetarse más totalmente oye vamos a hacer a pasar a la siguiente pregunta ya que esto vale ¿creéis que todo el mundo tiene el mismo valor en el mercado de citas? arrancamos por ahí Sara hombre es que englobar todo el mundo es muy heavy ¿no? claro o sea por ejemplo decir todos los hombres son igual de valiosos para ser el padre de tus hijos o pasar la vida contigo obviamente no hay gente que está mal de la cabeza hay gente que no tiene ningún tipo de valores hay gente que no respeta al resto de personas obviamente no todo el mundo tiene el mismo valor ¿tú qué opinas es el mercado de citas? el mercado de citas es en ese espacio en el que interactuamos los seres humanos para ver con quién nos queremos relacionar tanto sexualmente como a la hora de formar una familia o tener una pareja vale pues obviamente la pregunta era la sienta que si todo el mundo tiene el mismo valor en este mercado de citas pues no obviamente no todo el mundo tiene valor no a ver a ver no obviamente no porque en plan lo que dice ella vale que no todo el mundo está viendo la cabeza o sea no sé si tiene que ver en algo si no todo el mundo obviamente yo no voy a ir y estar es que no me sé explicar a ver lo tengo en la mente pero no lo sé explicar no te preocupes cuenta cuenta a ver pues eso exactamente que no todo el mundo tiene como la capacidad de estar allí básicamente porque no todo el mundo a ver cada uno tiene como su punto distinto a ver o sea que tú crees que cada persona tiene una opinión de lo que es valioso diferente sí y cada uno va allí con un fin distinto ¿si me entiendes? vale pregunta seria vamos a ponernos un poquito a pica en todos ¿cuál crees que es tu valor en el mercado de citas? oh que buena pregunta sí pues alto ¿alto? sí a ver damn eso es un atrevimiento a ver ten en cuenta que el valor en el mercado de citas no lo dictaminas tú mismo sino lo dictamina cuántas personas del sexo opuesto tendrían y estoy diciendo citas y no sexual deliberadamente porque yo sé que tendrás alta demanda sexual eres una mujer atractiva no te lo voy a negar pero ahora bien digo citas porque me refiero a un vínculo en el largo plazo ¿cuántos hombres crees que te considerarían a ti para ser madre de sus hijos? ¿y si no quieren tener hijos? ¿los hombres? claro que sí porque es que se es el a ver puede decir para ser su pareja por el resto de su vida ya está ¿cuántos? ¿cuántos? vale como dice ella ella quiere ser madre ojo ella quiere ser madre por tanto la respuesta para ella esa sería la pregunta vale pues se la estoy haciendo a ella no a ti perdón has intentado echarle un capotillo pero no cuela vale no a ver tú ya sé por dónde vas a ir porque siempre vas por ahí y por eso aquí vengo yo tú me estás diciendo tú piensas que yo no que yo no tengo un valor alto no 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 cero 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 totalmente de acuerdo eso estoy de acuerdo por haberme por de lo que me dedico a ver y eso y encima ya era un cero ha bajado a menos diez por lo que has contado entonces por qué por lo como que por qué a ver si no es solo por eso por qué joder porque yo soy una persona y ojo estamos hablando de mercado de citas para formar una familia porque tú quieres ser madre me das un pánico terrible yo no te dejo a ti sola con mi hija pero ni vamos ni aunque me paguen millones de pavos estás diciendo que estoy mal de la cabeza estoy diciendo que has hecho cosas que son extremadamente anómalas en el comportamiento humano a ver porque eso no me hace mala persona no estoy diciendo que seas mala persona estoy diciendo que eres una anomalía eso no significa de que yo vaya a hacer algo con mi hijo obviamente no yo no lo sé I don't know es que no yo no lo sé o sea yo me dices oye Michelle tal te conozco en un bar me pareces guapa te ligo porque soy un jodido bicho vale estamos así de repente me entero de que tienes un vídeo con tu mamá y digo y si tú no te hubieras enterado y si tú no te hubieras enterado sigues viéndome en un nivel bajo obviamente ojo eres atractiva físicamente para tener una relación sexual pues serás valiosa para muchos hombres yo como no estoy metido en esa peli pues tampoco para eso pero si hablamos para ser madre de mis hijos ahí está el problema tú todo lo relacionas con la familia exacto para eso hago este programa ese es mi cometido esa es mi misión en este mundo abogar por los derechos familiares abogar por la unidad abogar por familias sanas y no desestructuradas abogar por el núcleo más importante que ha traído la sociedad a donde estamos y te voy a decir una cosa Occidente es lo que es por los valores familiares cristianos y eso es inamovible esos valores cristianos de un hombre una mujer padre hijo pene vagina hijos descendencia vamos a criarnos vamos a educarnos unos a otros vamos a cuidarnos y respetarnos esos valores se están perdiendo y yo claro que monto todo esto por la familia claro que sí pero esto depende de cada persona ¿no? o sea quiero decir a él le va a interesar un tipo un prototipo de persona que claramente no eres y no hay nada malo en esto quiero decir yo tengo un prototipo no, 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 no es una raqueta personal hacia ti Michelle no, si es que encima de esta es la hostia Michelle es que al final como tú decías que buscas una cierta cosas peculiares cada uno de nosotros pues tiene su prototipo lo que le gusta lo que no le gusta entonces realmente lo que decías tú antes de que cada uno va para un lado pero para mí hay personas que a lo mejor para ti son absolutamente aceptables es más son perfectas y que yo no podría estar entonces lo del mercado de cita es un poco general hay una generalidad yo te puedo que la gran mayoría de hombres como madre de sus hijos no quieren a una mujer que se dedique a ciertas cosas y te voy a explicar por qué un hombre que quiere construir un imperio no puede hacer reina a una mujer que todavía busca la aprobación de la aldea ¿por qué? porque pierde respeto y pierde mucha reputación es decir si tu chica está en redes sociales exhibiéndose constantemente y todo el mundo se puede sacudir la nutria viéndola hasta en alma a tu pareja no es una pareja que te vaya a aportar estatus cambio una mujer atractiva que sea en cierto sentido recatada así te va a aportar estatus cambio una mujer que todo el mundo puede ver te resta estatus tú llegas con un pibón de la mano a un sitio llevas mazos sin ver a tus amigos esta ciudad moldavia a vivir y llegas con una mujer de la mano y tus amigos van a decir tú que chica más guapa y dicen bien ahora bien llega tu chica con las tetas por fuera enseñando un escotazo que alucina mazo de provocativa y resulta tu círculos entera que tiene OnlyFans realmente no te aporta ningún estatus toda tu familia todo o sea yo por eso le he dicho que tiene que asumir las consecuencias la palabra sola ¿cuál? OF OF bueno ya yo creo que esto está desmonetizado total ¿está ya? ¿no ha saltado anuncios? desmonetizado pero con lo que ha sacado con los super está saltando de momento está haciendo su tin 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 ¿qué? que no estuvo monetizado vale bueno estamos desmonetizados ya me dice mi socio estamos en el lobby pero bueno no pasa nada seguimos avanti señores uniros a la comunidad privada ahí sí que hay contenido sin censura bueno pues eso realmente el hombre se mueve por estatus y una mujer que enseña absolutamente todo en redes sociales le resta estatus por tanto no es una buena apuesta ¿pero qué hombre se mueve por estatus? es que no todos los hombres se mueven por estatus los betones pero una buena parte sí quiero decir es lo que he dicho yo antes lo que has hecho Michelle tienes que asumir las consecuencias y las consecuencias es probablemente el rechazo de una buena mayoría de hombres y es así un porcentaje extremadamente elevado pero la libertad no te exige de la responsabilidad no el rechazo a personas como personas de tu pensamiento o sea muy cerradas claro muy cerradas pero a ver no 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 sí jodidos jabalís de pelo duro no me falta ser tan cerrado para que eso te dé un cringe de la hostia pero bueno yo te digo una cosa en el tipo de hombre en el que yo me fijaría bien el tipo de hombre en el que yo me fijaría que a mí sí que me convencería para tener una relación no valoraría eso entonces me da igual o sea tú crees que el pasado no importa no es que no importa creo que el pasado no importa para ciertas personas para personas como tú el pasado importa pero que eso yo me fijaría para tener una relación a largo plazo no tendría esto en cuenta entonces tu opinión pues la mujer que busque un hombre como tú la tendrá que tener en cuenta casi todas yo no la tengo en cuenta porque no busco es así las mujeres quieren un hombre generalmente dominante lo habéis esta mesa lo ha dicho pero es que no tiene que ver o sea sí pero que generalmente escucha muy pocos hombres muy pocos hombres dominantes que tengan ese tipo de actitud masculina y demás porque va estrictamente ligado la masculinidad con la protección y un hombre quiere proteger a su pareja y a su descendencia por tanto si tú te expones a con una mujer que ha tenido ese tipo de cosas uno estás dándole futuros posibles problemas mentales a tus hijos desarrollándose en un ambiente en el cual en el colegio les digan mira tu mami vaya gallo las me he hecho con sus tetones lo siento muchísimo pero eso no es un instinto protector por tanto queréis el bad boy alfa dominante y tenéis que entender que ese prototipo de hombre generalmente tiene estas tendencias más tradicionales no ¿para casarte y tener nenes? a ver depende de cada ya pero es que empezamos con el depende yo estoy hablando de generalidades a ver yo creo que ella haciendo lo que ha hecho claramente se quita una parte muy grande de población masculina lo que sí es es que si ella está buscando a alguien para tener una relación y tener hijos claramente la persona que va a buscar no va a ser una persona como tú va a ser una persona de que esto no le importe necesariamente a ver al final solo necesitas uno o sea que tampoco es tanto otra no 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 pero es que va a tener opciones y la va a tener no se va a quedar sola para siempre esto sí claro si tú haces determinadas cosas pues te quitas parte del mercado de citas a lo que voy depende cuánto esto te importe o sea si yo hago una cosa y me importa un pledo perder parte de pretendientes para esto pues lo hago por ejemplo yo estoy llena de tatuaje pues habrá muchos hombres que no le gusten a ver me leí un libro que se llama Ragnarok el despertar del hombre y una de las reglas que dice es no tatuajes pues por ejemplo puedo decir una cosa hablando de tatuajes te sugiero uno amor de madre ahí va ahí va ahí va ay gracias perdón perdón ya no problemas vale Dios un hombre a que no le gustan Samuel basadísimo yo ya ni me ofendo ya joder un hombre a que no les gustan los tatuajes claramente no es apto para estar conmigo porque los tengo exacto exacto un hombre al que le importe a que me he dedicado no es apto para estar conmigo ya está fin entiendo ahí está vale Michelle tienes unos ovarios gigantescos por venir aquí y te lo agradezco gracias enormemente no me esperaba esa bomba que has soltado me llegas a avisar y creo que el programa hubiese sido distinto porque a todos nos ha pillado de sopetón yo en cierto modo que no pensé decirlo tampoco ha sido muy natural ha sido muy locura y es que no pensé tampoco que te lo ibas a tomar tan personal no yo no yo no me lo tomaba personal en absoluto con tus caras por Dios ha sido en plan hoy no duermo es que tiraste tiraste la atómica tiraste la atómica madre mía ha sido en plan que traumatizado estoy hoy no voy a dormir ese fue te lo juro yo soy tan tranquilamente pese a todo lo que ha hecho horroroso es lo es la cuestión de tener moral que uno a veces le cuesta dormir cuando se avergüenza que profundo amén escucha chicos vamos a hacer una última sección aquí antes de cerrar el programa ya está creo que está todo dicho aquí cualquier pregunta que tengáis acercada a la red cualquier cosa que tengáis que decir me parece empezamos por Sara que me tengáis que decir a mí concretamente a punto de qué ahora es que no he enterado si quieres hacer alguna pregunta alguna aportación algo para cerrar esto vamos por toda la mesa y ya cerramos el programa de hoy no bueno estás invitada para volver con tus amigas vale y desde aquí otro pésame a las chicas que estén viendo esto y lo siento por vuestro gatito Michelle tú tienes que volver con tu madre madre mía que Dios me pille confesado vienes con tu mamá para acá ella vendría hemos hecho hemos hecho entrevistas juntas o sea que esto es Vox Populi sí lo que pasa es que lo paramos pero si quieres si me invitas yo lo puedo traer tengo que planteármelo seriamente porque aquí entra una dicotomía entre lo que vamos a dar un millón de euros en superfanks rápidamente un millón de euros en superchats lo dudo mucho tío si tal pero bueno vale lo hablaremos Michelle lo hablaremos vale lo hablaremos no y también decida el público si quiere si no van a venir aquí a tirar tampoco el qué a tirar hate a ver porque ya me refunaron pero no me lo tomo personal ya te refunaron estás funadísima yo estoy refunada ya a ver que sepas que somos dos pues yo en determinados círculos soy persona non grata sobre todo de pokémons de pelos de colores y tal ya está vale pues Nun ¿algo que decir? ¿programa tal cual? ¿algo que aportar? no la verdad que hemos hablado bastante Samuel pues yo quiero aprovechar yo pensaba bueno yo venía aquí con la expectativa ¿no? de digamos de librar una batalla contra ciertas ideas feminazis y ese tipo de cosas me ha llevado la sorpresa de encontrarme con unas personas que no comparten estas ideas sin embargo me he comprometido a una cosa que quiero hacer ¿no? que es recordar a las víctimas de la ley de integral de violencia de género de feminazismo y de la locura woke ¿vale? en concreto voy a mencionar a una persona que está viendo este este directo ¿vale? se llama Sergio y es un símbolo es una más de uno más de estos hombres completamente laminados y destrozados por la ley integral de violencia de género le hicieron la bala de plata que es la denuncia falsa en fin de semana para que te pases el fin de semana a la cárcel y luego el lunes tu jefe pregunta ¿dónde estás? si estás en la cárcel pierdes el trabajo pierdes la familia te cambian la cerradura de casa todo este tipo de cosas encima ya no puede ver a su hija por una serie de denuncias falsas cuando tiene la custodia compartida o tiene visitas no recuerdo le han hecho de todos los colores encima están exponiendo a su hija en público en las redes sociales usándola para ganar dinero sin su consentimiento básicamente no tiene derechos y no tiene derechos porque es hombre y no es el único caso ¿vale? quiero recordar el documental Maltratados perdón Silenciados se llama que son hombres maltratados encima han sido silenciados si ya hay pocos hombres maltratados con respecto al número de mujeres maltratadas imagínate ir a denunciar te toman por el pito del sereno ¿vale? hay muchas víctimas de toda esta locura también están las víctimas del asunto de la transexualidad por moda ¿vale? hay un chico llamado Eric que le captaron para toda esta locura se hizo el cambio de género una falsa transexualidad y está muerto muchas de estas personas se tiran a la vía del tren entonces pongamos cara a esta situación y dejemos de normalizarlo lo que no puede normalizarse y dejemos dejemos de fingir que esto es normal y dejemos de luchar contra esta gente tenemos que parar lo que están haciendo ¿vale? porque esto está provocando víctimas no es una cuestión de un debate postmoderno esto está matando gente a mí me gustaría hacer un apunte de eso eh bueno no sé si debo decirlo pero lo voy a decir yo quiero aplaudir primero muy bien dicho me ha muerto yo quiero aplaudir primero la verdad que muchísimas gracias por cierto antes de que continúes me han escrito una serie de personas que no he podido contestar porque se me pierden los mensajes que me han dicho que quieren venir a hablar de casos personales que han sufrido por favor vamos a ponerle cara como ha dicho Samuel a toda esta violencia que están sufriendo los hombres en esta sociedad en las que están tan maltratados por eso muchos acuden a este tipo de plataformas porque ven una especie de remanso de tranquilidad en el cual se pueden expresar sin ser juzgados y os invito a todos a escribirme de nuevo porque voy a hacer un programa especial para todos vosotros para todas las víctimas de estas leyes injustas porque hoy en día si hay alguna opresión legal es de la mujer hacia el hombre continuamos nada simplemente es un apunte que a lo mejor la gente no tiene conciencia de cuánto pasa eso que has dicho me refiero a cuánta gente se quita la vida no sé los motivos pero yo estoy donde yo trabajo es algo que se ve todos los días joder y de hecho vamos yo personalmente no pero en mi trabajo se padece mucho y sí que es cierto que estamos viendo que cada vez se padece más o sea estamos viendo unos repuntes de gente que se quita la vida efectivamente que se quita la vida todos vamos muy a menudo la mayoría son hombres y divorciados eso ya no lo sé pero pero sí o sea se trata de que está creciendo y parece ser que como no se cuenta la gente no ¿sabes por qué? porque tenemos que usar personas que se quitan la vida ni siquiera podemos mencionar el problema efectivamente al igual que no se puede mencionar el problema con el juego porque te censuran el canal pero sí que puedes promocionar casas de apuestas efectivamente entonces señores la matrix es real y quieren silenciar absolutamente los problemas que realmente son graves en esta sociedad porque si mal no recuerdo las víctimas que por quitarse la vida a sí mismos fueron más de 4.500 el año pasado y las víctimas de violencia de género no llegaron a 110 una cosa así si mal no recuerdo no me acuerdo el número exacto pero más o menos algo así y uno está 24-7 en la televisión y lo otro se silencia y se calla por tanto las personas con las que tratáis a diario que te dicen que la violencia de género es un problema una lacra social generalmente son personas que tienes que tratarlas como lo que son enfermos mentales de un sistema que los quiere aborregados y dormidos que son incapaces de ver la realidad por estar demasiado tiempo conectado a la televisión algo que añadir por eso no podemos tolerar esto estamos en guerra con las élites así que levanta del sofá bien dicho Samuel bien dicho joder pues yo quería antes coger la ocasión para dar las gracias a esta mesa porque la verdad que es mucho tiempo que no escucho un debate tan educado tan y sobre todo tan ceñido a sus propios ideales vamos sin caer en algunas incongruencias que normalmente te tocan cuando estás hablando con gente a lo mejor estás intentando no generar una discusión y sobre todo vosotros dos que me ha parecido súper increíble escucharos y así que muchísimas gracias gracias que te jodan pues lo siento es que contigo no estoy de acuerdo despedida a menos porque te ha traído exacto despedida vale no es que tú tienes que saber que me lleva prometiendo un cierto tipo de format bastante tiempo y que todavía entonces nada le debo un formato a Tara soy testigos todo solo de Red Pill que tenemos que hablar solo de la Red Pill es que las mujeres retenían el rencor como Chernobyl a Radioactividad yo pensé que éramos cole pero es que soy mujer que podemos mantener el rencor por toda la vida ya lo sé ya lo sé chicos el mayor facto que ha soltado Tara hoy vale vale voy a leer los superchats Alexander Murillo muchísimas gracias por cómo funcionan las hormonas es probable que tenga dificultades para tener una relación estable al Samuel le hace falta ver al T-Match y enderezarse T-Match sí es un mexicano basado hace más o menos algo parecido a mí pero él es más yo soy más de debate él es más enfocado a ayudar a los jóvenes a tener herramientas para desarrollarse con el sexo opuesto y sobre todo hoy sí sí y sobre todo hoy que las féminas se han perdido completamente el norte vamos desde mi punto de vista las opiniones no son respetables sino el derecho a opinar totalmente yo apaleo a mi mujer y ella acepta que le infrinja daño sabiendo esto aún así me respetarían solo porque es consensual una decepción el panel ese se ha perdido la parte en la que decimos lo de mientras no haga daño a nadie pero si es consensual y aparte se llama asado o sea existe Juan Manuel Infunza muchísimas gracias traed a la feminista abolicionista otra vez Paula Fraga volverá señores los monstruos tienen dos cabezas cumpliendo y complementando y usando sus cualidades para un bien común en el sexo que es el principio de la vida a la mujer le encanta ser dominada no violentada sucede lo mismo en el baile y muchas interacciones más y lo siento muchísimo con Cienciencio Indomable por desgracia cada vez a más mujeres les gusta ser violentadas en la cama me he topado vale esa risa confirma y mi cara confirma lo siento muchísimo pero es la realidad me he topado con cada tarumba que alucinas ya no señores ya estoy fuera hay un poco de todo si seguro que hay gustiones calla madre mía en el sexo al principio a los 18 años alguien se encargará de mostrarle este episodio algún día a tu hijo donde expones tan de coña lo que han hecho tú y tu madre mi hembra humana mujer hembra humana adulta hombre macho humano adulto David Barahona es totalmente falso que la mujer y el hombre es multitareas de hecho hay estudios de MIT y Harvard que desmienden esa aseveración la sinapsis entre hemisferios es falacia de falsa asociación al concepto multitask curioso interesante realmente el multitask es más un cambio de atención continuo vale entiendo o sea que puedes prestar atención a cosas pero no es que estés a todo a la vez sino que estás así vale con ese pensamiento Samuel no va a mejorar España hombre que Samuel si va a mejorar España cojones pásate por mi canal y si lo que opinas de política te interesa más si 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 porque aquí ha habido aquí una una falla en la matrix de este programa pero bueno es lo que hay a mis principios hasta la muerte pues eso te honra lo chistosa es que todas parecen viudas de alfa una madre que ve a su hijo crecer y se acuesta con él es un término muy redpiller es las mujeres cuando pasan pasan por muchos bad boys y ahora quieren al chico pero ya bad boys de los que tienen la triada oscura los hombres que llegan a ser narcisistas manipuladores que te hacen gaslighting que son capaces de dar tal ese tipo de hombres generalmente pero te follan extremadamente bien ojo muy importante entonces ese tipo de hombres dejan como una secuela emocional en muchas mujeres que luego es complicado que un hombre sin esos atributos pueda suplir me explico eso es una viuda eso es una viuda de alfa una madre que vea a su hijo crecer y se acuesta con él cuando es mayor de edad no puede ser una persona sana la has visto crecer y la has criado el liberalismo es la puerta al marxismo cultural damn eso es es justo lo puto opuesto ojo ojo en Estados Unidos todo ojo ojo con esto ojo con esto ahí no estoy tan de acuerdo contigo pero es un debate que tendremos más adelante porque créeme que es el liberalismo extremo el que ha llevado todo esto de que más da todo el relativismo moral no deja de ser una derivación del liberalismo al final solo hay dos ideologías la gente que quiere que los demás sean libres y la gente que quiere que se controle a la gente ya está sí y el liberalismo está en un lado y el marxismo en el otro sí pero realmente los conservadores depende de cada uno depende de cada uno por su rol es libertario yo soy libertario pero esto es un debate que es que no quiero entrar ahora en esto ya porque estamos cerrando aprovecho y voy al baño aunque vale bueno no no espate espate que ya nos despedimos Jeff Friedhammer dormía tranquilo también protejamos a los niños hay más bajas de niños por sus madres que las venden como protectoras y no al sex a los menores en las escuelas totalmente de acuerdo bueno chicos con esto cerramos el episodio 21 ha sido un placer por cierto recuerdo suscribiros a la comunidad de telegram recuerdo suscribiros al canal y darle like y todo eso y por cierto último consejito señores que os voy a dar gratuitamente porque últimamente veo muchos chavales que me preguntan esto que como haces para convertirte en un hombre de valor que tan denostado está a día de hoy pues yo te voy a dar un pequeño consejo a día de hoy rodeate de personas que hablen de visión de futuro planes y negocios y no estén constantemente hablando de otras personas las primeras te elevarán y aportarán valor a tu vida las segundas harán que te estangues y te mantengas siendo un mediocre mantened los ojos abiertos el mundo trata mal a los dormidos y a los débiles con esto terminamos un fuerte abrazo chicos hasta luego chau